y vamos arrancando pantalla acuérdense de ir definiendo la fecha del examen, así me avisan con tiempo y lo voy yo, si se puede llamar a quien tiene, estaría bueno bueno, no hay problema no hay problema ustedes díganme cuando cuando es que prefieren y nos organizamos pero pónganse de acuerdo entre ustedes, entre todos la mayoría y la semana que viene sería ideal bueno, puede tener el fin de semana porque esta semana estoy con mucho viaje, está bien escúcheme y después bueno, entonces díganme la semana que viene qué día después tampoco me lo tiene que decir otro estoy muy exigente por eso viene el debate de la encuesta el debate de la encuesta tiran la encuesta con el día, la hora bueno vamos arrancando les parece antes que se corte la luz o se corte la internet bueno a ver ayer que estuvimos viendo a ver algunas cosas generales de la locomoción extraviaria el problema de la interacción de la rueda con el suelo estuvimos hablando de patinamiento y a mí se me ocurrió digo bueno vamos a hacer un pantallazo a ver qué les quedó y sobre todo me interesa esta pregunta a ver la respuesta a esta pregunta no se sientan intimidados tampoco se pueden equivocar estamos para aprender acá pero qué les quedó claro qué les quedó de qué depende el patinamiento cuál sería la respuesta me van a decir bueno de muchas cosas quizás puede ser del esfuerzo de tracción del esfuerzo de tracción esa es la la clave el patinamiento la aprendimos profe era una función si se acuerdan lineal habíamos hecho una una función acá a ver vamos a ponerlo acá había una función lineal del patinamiento con el esfuerzo de tiro ¿se acuerdan? sí una recta que arrancaba en en cero cuando no tiraba nada no había patinamiento y en la medida que espera en la medida que iba aumentando el esfuerzo de tiro bueno el el patinamiento iba creciendo ¿no? primero linealmente ahí la ven a la a la función a las funciones son tres ahí sí eran eran tres y bueno habíamos llegado a establecer este concepto ¿no? del coeficiente de tracción como parámetro que nos permitía ¿qué cosa el coeficiente de tracción? ¿se acuerdan que lo hablamos ayer? ¿qué nos permitía de alguna forma aparte de predecir el patinamiento me va a servir para predecir el patinamiento el coeficiente de tracción ¿para qué otra cosa me servía? ¿si estaba bien dimensionado el equipo? exacto si estaba si era armónico decíamos el tractor está bien pero si está bien dimensionado el conjunto sería ¿no es cierto? tractor-apero si el apero se lleva armoniosamente con el tractor digamos o el tractor con el apero lo mismo y eso se daba ¿se acuerdan? cuando el coeficiente de tracción estaba más o menos en el orden de 0,4 ¿no? claro ahí tenemos ahí cercano a 0,4 vamos a ver si van a conseguir las máximas eficiencias atractivas no cuando los coeficientes de tracción son mayores a 0,4 por ejemplo 0,5 0,6 ahí no me dejaba ¿qué cosa no me permitía alcanzar buena eficiencia atractiva? si yo pretendía tirar mucho más que el 40% del peso patina empieza a patinar mucho ¿no es cierto? empieza a patinar sería esta parte exponencial ¿no es cierto? que se nota acá en la función después de un determinado tiro bueno ya el patinamiento se vuelve exponencial no me sirve perdón Telmo vos estás Telmo perdón estás mostrando algo acá no se ve nada en mi pantalla si no salgo vuelvo a entrar ¿el resto de los compañeros ven? sí, no yo lo veo bien ah bueno se ve se ve capaz Sergio me acuerdo que los chicos comentaban algo la otra vez como era si entraba el celular o si entraba de la compu ¿era? no tenés que entrar en el navegador Sergio no sé si entraste desde la aplicación de Teams capaz entré de la compu de la aplicación en función de la aplicación era ¿cómo es eso? si entran desde la aplicación pueden ver no, al revés si el tema del navegador lo vemos bien y de la aplicación no se veía lo que por ahí pueden hacer es el tema de apagar la cámara está bien ahí está está bien para tener en cuenta porque los profes que van a a tener a partir de ahora van a empezar todos con esto de Teams y les va a pasar esto así que bueno y si tenía la cámara prendida se lentecía un poco el asunto bueno pero ayer me escucharon bien o no o tuvieron problema no, perfecto bien ah, por Sergio si tiene la cámara prendida también se le complica la transmisión bueno bueno acá se veía les decía un mismo patinamiento fíjense una línea horizontal ahí un mismo patinamiento con tres tractores de distinto de distinto peso pero por qué consiguen el mismo patinamiento porque los tres tractores esos pesan distinto o sea el más pesado es el que está tirando el equipo de mayor esfuerzo de tiro y el más liviano el que está tirando el equipo más de menor esfuerzo de tiro entonces la relación cuando se mantiene constante la relación entre el tiro y el peso adherente cuando yo mantengo el coeficiente de tracción el patinamiento se mantiene constante ¿no? el patinamiento ¿cómo lo solucionamos? a ver habíamos visto que había ¿dónde era un problema? Mario dijo el esfuerzo de tiro es el principal responsable ¿y cuándo es un problema el esfuerzo de tiro? ¿cuándo? ¿en qué situaciones digamos tengo mucho esfuerzo de tiro sería? ¿cuándo me queda chico el tractor? bueno está bien está bien pero qué sé yo por ejemplo te puede quedar chico el tractor tirando una claro te puede quedar chico el tractor tirando una fertilizadora ¿eh? no una pulverizadora ¿entendés? el esfuerzo que vos necesitás para una labor no es soportado por por el suelo o el efecto cortante que estamos haciendo con el tractor o sea cuando hago esfuerzo importante cuando la labor implica esfuerzo importante ¿entienden? siempre el ejemplo clásico de las labores que tienen muchos patinamientos son las labranzas primarias digamos las labores de mucho esfuerzo de tiro hoy nos quedan las descompactaciones por ahí y yo le decía bueno la siembra directa es una labor que tiene mucho esfuerzo de tiro y que yo tengo que cuidar ahí el patinamiento del patinamiento soluciones para el patinamiento teníamos ¿se acuerdan? mayor superficie de contacto o mayor peso superficie de contacto y podemos ir por la superficie o por el peso ¿eh? el peso decíamos es la solución barata ¿eh? es agregarle los lastres que trae el tractor o agregarle agua a las ruedas ¿eh? es algo que me puede llevar tiempo digamos ponerle sacarle el peso pero es algo que no me implica plata ¿eh? neumático es algo muy caro de los neumáticos sin embargo decíamos que una cosa importante que podemos hacer sin llegar a cambiar neumáticos ¿eh? era ¿qué cosa? la presión de inflado claro controlar la presión de inflado decíamos ¿no? deberíamos controlar siempre que esté en el mínimo recomendado por el fabricante en función de la carga ¿eh? si tenemos la suerte de tener duales podemos ponerle duales o podemos ponerle neumáticos más diámetro más ancho ¿cuándo era? porque uno dice bueno siempre las dos cosas ayudan pero puede ser que había variaciones que en alguna situación era técnicamente más lógico agregar lastre y en otra situación y el suelo arenoso claro el suelo arenoso era conveniente ¿qué cosa? lastre ir por el lastre ¿no es cierto? porque eran suelos que tenían mucho ángulo de roce y poca cohesión ¿eh? y en los suelos arcillosos lo contrario me conviene ir por la superficie siempre las dos cosas ayudan digamos ¿eh? el peso y la superficie pero lo me va a dar pocos resultados si yo quiero compactar el suelo arcilloso digamos voy a sacar poca no voy a aumentar mucho la resistencia al corte en el suelo si seguía hacía todo eso yo bloqueaba el diferencial y notaba que seguía patinando mucho el tractor ¿qué podría ir a ver? sacar cuerpos claro ¿se acuerdan? atacar evidentemente si sigue patinando mucho hice todo lo que tenía que hacer y sigue patinando mucho bueno cuidado con el asunto si no estoy pretendiendo tirar mucho ¿no? más de lo que puede ese tractor ¿no? probable que el conjunto no sea armónico una alternativa puede llegar a ser sacar cuerpos en los implementos que lo permiten Telmo una consulta y otra era respecto a cuando por ejemplo hablamos de poner duales en un tractor el tema del tipo de reducción final que tenga muy bien la reducción podemos decir como un piñón corona la carga quizá o el momento porque termina teniendo un momento flector ahí el palier ¿cómo podemos tener en consideración eso de si poner o no duales? es muy importante lo que dice Mario y yo si me permitís Mario espérenme hasta mañana que lo miramos con imágenes y demás pero es interesante lo que dice es decir hay mandos finales digamos que llaman distales del diferencial están alejados del diferencial están digamos pegados a la rueda y la masa se está ahí con el mando final y hay otros mandos finales que están cerca del diferencial que dejan un palier libre y esos que dejan el palier libre permiten anclar la dual de la misma forma que la rueda interna digamos y eso le permite entre otras cosas nada darle mucha más responsabilidad a esa rueda dual que si está anclada cuando no tiene ese palier libre yo la uno la rueda externa a través de un aro separador y unos espárragos de llanta a llanta digamos pero esa rueda que va digamos colgada la rueda interna obviamente no le puedo por ejemplo agregar lastre porque esos espárragos obviamente no van a montar esa esa fuerza así que es una hay que tener en cuenta esto que dice Mario pero lo vamos a ver si les parece mañana cuando veamos acompañemos con alguna imagen para que el resto de los compañeros por ahí que no tienen claro de lo que estamos hablando lo terminen de cerrar era algo que podríamos haber visto en transmisión en el curso pasado pero no llegamos por se nos fue pasando el tiempo bueno ¿estamos con esto? quería repasar digamos estas cosas de de patinamiento pero acuérdense patinamiento voy a tener cuando tenga problemas de mucho esfuerzo de tiro labores de mucho esfuerzo de tiro ahí voy a tener que atender la pérdida de patinamiento bueno hay otra pérdida decíamos que vamos a empezar a ver ahora a ver que era la rodadura ¿se acuerdan? la rodadura era estaba dada básicamente por la formación de huella del tractor el patinamiento se daba decíamos por una deformación horizontal del suelo la rueda trata de hacer fuerza o trata de hacer mucha fuerza porque tengo mucho esfuerzo de tiro la rueda trata de hacer esa fuerza en el suelo y el suelo se corta en una deformación horizontal la rodadura en cambio ocurre por una deformación vertical del suelo el suelo se hunde porque está blando porque tiene ayer hablábamos tiene que estar blando el suelo porque ese suelo blando es el que me va a permitir digamos en definitiva que lo prueben las raíces y demás bueno entre que el suelo es blando y el tractor y las máquinas son pesadas bueno se terminan hundiendo en esos suelos formando huella y esa formación de huella es otra pérdida que vamos a empezar a ver hoy con más detalle le decimos resistencia a la rodadura o también pérdida por autotransporte digamos o sea el tractor lo que tiene que gastar para llevarse a sí mismo la fuerza que tiene que hacer para llevarse a sí mismo o también le decimos resistencia al avance miren ahí tienen un par de imágenes que vimos ayer y yo le agregué una ahí abajo a la derecha de un tractor en una ruta en un suelo diríamos indeformable muchas veces transitan rutas los tractores ¿cómo será la rodadura ahí cuando voy en un suelo indeformable ¿qué les parece? mínimo no hay mínima como dijo el compañero ahí va a ser mínima ahora voy a tener rodadura o sea el tractor va a gastar algo de fuerza en trasladarse ahí en ese suelo ¿qué les parece? sí ¿no es cierto? obviamente si no no se movería tiene que avanzar y eso es la rodadura obviamente ahí va a ser mínimo decíamos ese sería el mejor suelo para transitar ahí va a tener la rodadura mínima ahí podría en ese suelo que no se corta tampoco podría desplegar la máxima fuerza también el tractor en las ruedas porque va a patinar muy poco ese suelo no se deforma salvo que safe la rueda para atrás no se corta el suelo entonces es el mejor suelo para transitar ahora fíjense que ahí no creció nada no hay ninguna plantita por que hayan caído granitos ahí lo que decíamos el mejor suelo para transitar es el peor suelo para producir bueno después tenemos situaciones acá a la izquierda abajo tengo una situación de siembra directa con erdil que veíamos ayer ahí seguramente si el suelo no está muy húmedo seguramente cómo será la rodadura la formación de huella le decimos también la rodadura tiene que ver con la huella que forma el tractor cuanto más se hunde y más huella forma bueno la fuerza que va a tener que hacer para llevarse a sí mismo va a ser más grande eso el criterio ¿no? ¿qué les parece? ahí en ese suelo con rastrojo y supongamos que está seco firme la rodadura va a ser chica ¿no? y poca rodadura claro mientras que los suelos que vemos arriba surcados el de la de la izquierda y el de la derecha se ve que ha pasado hay un tractor que ha hecho seguramente estaba muy húmedo y bueno un suelo con muy baja capacidad portante entonces como criterio general y antes de que empecemos a ver todo el descifrado digamos de ecuaciones y demás si tengo que así como dijeron ustedes al comienzo el patinamiento depende del esfuerzo de tiro ¿no? las labores de labranza primaria o de compactación o de alto esfuerzo van a tener mucho patinamiento la rodadura de que va a depender principalmente ¿del peso del tractor? el estado mecánico del suelo de lo firme o blando que esté el suelo ¿y la rodadura la podríamos calificar o cuantificar cualitativamente digamos ¿qué les parece? ¿cómo? ¿cómo puedo decir yo mirá la rodadura que está teniendo este conjunto este tractor ¿por el grado de formación? sí ¿cómo se llama el grado de formación? ¿cómo lo llamamos? ¿huella? claro la huella ¿entienden? la impronta de la huella gasto en la formación de huella tengo mucha huella muy profunda bueno eso es sinónimo de mucha rodadura se está hundiendo mucho poca capacidad portante mucho gasto de rodadura sí Lisandro ¿eh? eso que era la impronta de la rueda ¿cuánto marca? claro sí también obviamente en un suelo más blando lo que va a apoyar de la rueda va a ser mayor ¿no es cierto? va a tener más superficie de apoyo es como que se termina armando un escalón que tiene que ir intentando saltar la rueda y ese escalón se va moviendo para adelante porque se va deformando el suelo y sí tiene que ver con eso también ahora lo vamos a ver ¿entienden lo que dice Lisandro? o sea por el hundimiento del suelo bueno la rueda es como que va a tener que estar subiendo un escalón permanentemente esa es la rodadura vamos a ver debido a la compactación del suelo que es la más importante que vamos a tratar de cuantificar pero sí lo que me gustaría es que se lleven también es que la rodadura depende de la condición mecánica del suelo de lo blando o duro que está el suelo que ayer anticipábamos ¿no? no es función solamente de la labranza o no que haya tenido el suelo porque hoy día decíamos casi no hay labranza ¿no? pero hay situaciones que pueden implicar mucha rodadura ¿no? ¿y qué ejemplo dábamos? ¿o de qué hablábamos? ¿cuándo puede haber mucha rodadura? ¿qué situaciones? por más que sea en suelo cuando hay que aplicar o algo y justo la condición de suelo es de una humedad extrema no sé llovió hay mucho rocío cuando tengo mucha humedad exacto tengo que entrar al campo y tengo mucha humedad ayer poníamos el ejemplo de la cosecha de soja que tenemos que entrar a sacarla porque se me cae de la planta ¿no es cierto? y pierdo y pierdo rápidamente la producción no tengo no tengo chance de esperarla siempre decimos el maíz te espera o sea queda encapuchadito ahí la espiga lo cosechamos a lo último cuando ya terminamos con la soja la soja no la soja cuando está en condiciones de ser cosechada hay que entrar en la condición de suelo que esté otro ejemplo que no pusimos ayer que creo que Alejo ahí puso o alguno de ustedes no estoy seguro es el del picado del maíz ¿no es cierto? para silaje ¿se acuerdan del picado del maíz? ¿cuándo se picaba el maíz para silaje? eso también es un problema cuando está en cierto estado fenológico de madurez del grado claro había un ¿se acuerdan la alfalfa era el 10% de floración siempre me acuerdo en el momento de corte el picado del maíz era un cuarto de la línea de leche ¿se acuerdan eso? el grado ¿se acuerdan de eso? bueno cuando está ahí bueno no es que sobra el tiempo ¿entienden? el momento óptimo es ese y no va a estar muchos días en ese estado y yo tengo que entrar y si no tengo suelo ahí bueno tengo que entrar igual porque se me pasa el maíz ¿no es cierto? y en la medida que se me seca bueno ya la ¿cómo se dice? el estado para el silaje ya se va volviendo deficitario inclusive si se me va secando lo debería picar más chico ¿no? para que para que el proceso se pueda hacer igual y eso me demanda más energía en definitiva ¿no? pero bueno nada hay cosas que no pueden esperar y bueno vamos a tener que entrar en malas condiciones a veces a los suelos bueno podemos hacer cosas para no hacer tanto daño ¿qué les parece? a ver antes de entrar en toda la deducción de ecuaciones así como para reducir el patinamiento recién hablábamos bueno vamos a ir por el lado de la superficie si tenemos la suerte de tener ruedas o vamos a ir por el lado de los lastres que es muy fácil es muy fácil es muy barato digamos y accesible digamos poner el lastre acá en la rodadura ¿por qué lado iremos les parece? si queremos reducir el grado de rodadura tengo mucha rodadura ¿deberíamos aumentar la superficie de contacto con el suelo para disminuir la presión? la superficie muy bien la superficie de contacto vamos a ver que ayuda también a las dos pérdidas al patinamiento y a la rodadura yo tengo más superficie tengo más suelo aguantando el esfuerzo de corte entonces hay más suelo aguantando el corte y hay menos patinamiento sería y también tengo más suelo aguantando el peso del tractor y tengo sería menos hundimiento ¿cierto? menos hundimiento menos formación de huellas menos rodadura ¿entienden? la superficie estamos de acuerdo aumentarla me sirve para reducir las dos pérdidas y y con el otro parámetro ¿qué les parece? y ahí Telmo si vos cambiás por ejemplo tenés unas ruedas que tienen unos tacos que tienen determinado ataque ¿no? y te cambiás de digamos te compras otros otros neumáticos que tengan otro ángulo de ataque que no sea tan agresivo con el suelo si te referís a que para buscar más para buscar más superficie de contacto y no generar para buscar más superficie de contacto sí hay hay variantes digamos de dibujos de tacos digamos con diferentes prestaciones te las debo digamos las diferencias entre esos diseños y demás no tengo mucha información pero el criterio general digamos vamos por el hecho de la superficie yo tengo que aumentar superficie es una alternativa y la forma barata que teníamos a hacerlo era a través de la presión de inflado ya les decía va a ser difícil que tenga posibilidad de comprar neumáticos o cambiar por de mayor diámetro o mayor ancho de banda puede ser un contratista por ahí que tenga varios tractores y pueda seleccionar alguno de ellos para algunas actividades y otro para otras y Telmo y por ejemplo con gomas pala o goma R2 y con gomas gomas pala si también podría ser también podría ser con las gomas pala si si hay hay alternativas digamos en en cuanto a superficie pero perdón no me están hablando de los parámetros a ver de la del peso adherente yo quería que me hablaran del peso adherente a ver con la rodadura ¿cómo se lleva el peso adherente con la rodadura? son inversos o sea si yo aumento el peso adherente así como para aumentar claro como para reducir el patinamiento digamos yo tenía me convenía aumentar el peso para reducir la rodadura me conviene la digamos lo contrario lo contrario sería sacar el peso sacar el mayor peso posible al tractor alivionarlo por eso es una condición que los tractores tienen tienen los lastres para sacarlos y para ponerlos muchas veces los tractoristas y los contratistas no los sacan porque dicen que los pierden si los sacan los lastres los dejan le crecen los yuyos después y lo pierden pero no están están para sacarlos y para ponerlos deberíamos ponerlos cuando yo necesito hacer mucha fuerza cuando tengo tareas de mucho esfuerzo de tiro pero también debería sacarlos entienden cuando tengo situaciones de baja capacidad portante porque además de estar deformando el suelo estando mucho en rodadura que otra macana estoy haciendo si dejo esos pesos estoy compactando el suelo me dice acá Pablo no puede ser estoy compactando el suelo gratuitamente si no necesito tanto peso para que lo dejo pesado el tractor entienden el criterio el peso tiene que estar cuando se lo necesita y cuando no se lo necesita yo no lo debería sacar yo les hablaba recién si tengo la suerte de tener más de un tractor en establecimiento bueno puedo tener uno aprestado digamos para las tareas pesadas con los lastres y otro que lo voy a usar para las tareas más livianas si soy contratista y tengo más de un tractor también podría hacer eso ¿entienden? puede ser y si tengo un suelo tractor bueno debería debería digamos también tratar de organizarme como para poner y sacar los lastres en la medida que sea necesario ¿estamos? sí bueno bueno vamos a ver vamos a entrar con algunas ecuaciones acá acá no se asusten son son deducciones de ecuaciones las fuerzas que intervienen en una rueda conducida en una rueda motriz vamos a ver ahora y vamos a llegar a deducir las fuerzas que aparecen y vamos a tratar de encontrar una expresión de rodadura a partir de esto fíjense esa es una rueda sería la rueda conducida la rueda conducida ¿qué sería? la rueda del tren delantero del tractor la motriz en una tracción simple no no la 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 de adelante si es tracción simple claro la rueda de adelante si es tracción simple o también podría ser la rueda de adelante de un asistido ¿no? una rueda conducida ¿puede ser? sí sí, sí puede ¿por qué? porque puede conectar la claro porque conecté la transmisión delantera ¿no es cierto? entonces se comporta esa rueda como una rueda conducida ¿eh? transformé mi tractor asistido en un tractor convencional sería ¿no es cierto? bueno muchas veces puede ser que no necesite esa tracción delantera y la desconecte ¿qué notan en esa rueda? está avanzando sería hacia la derecha ¿no es cierto? ¿qué se nota entre la parte izquierda del suelo y la parte derecha antes de que de que la rueda pase fíjense ¿qué hay acá? hay un desnivel claro un desnivel ¿no? eso sería lo que se entierra la rueda la profundidad de la huella sería ¿no es cierto? ese hundimiento dado por el peso del tractor y porque el suelo digamos es deformable me lleva a un hundimiento y acá decía hoy Lisandro que ¿en qué se transforma esto? fíjense en una rueda que en vez de ir en un camino llano es como que está ¿qué está haciendo? está bien acá está magnificado para que lo vean ¿no? está exagerado pero claro es como una rueda que está subiendo una pendiente ¿no es cierto? un ángulo el hecho de que el suelo se deforme hace que el tractor esté como subiendo permanentemente una pendiente ¿lo entienden? bueno fíjense ahí aparecen en el tractor dos fuerzas en la rueda del tractor el peso que recae en el eje delantero sería el peso adherente del eje delantero y esa rueda recibe un empuje ¿no? la empuja el tractor la rueda motriz digamos la que tiene la que recibe par motor le manda el empuje necesario para que avance ¿está bien? fíjense que aparecen a lo en toda la superficie de contacto de la rueda de la suelo y en toda la superficie de contacto de la rueda de la suelo aparecen un conjunto de tensiones ¿ven? un montón de fuercitas distribuidas en toda la superficie esas tensiones son normales ¿se dan cuenta? son están perpendiculares a la superficie del suelo son tensiones normales y acá lo que se ha simbolizado fíjense con RB y RH serían las resultantes horizontal y vertical acá está la resultante general de la composición de todas estas fuercitas de todas estas tensiones normales que son como pequeñas fuercitas bueno todas esas pequeñas fuercitas tienen una resultante que es esta que está inclinada acá que pasa por el eje ¿está bien? y esa resultante la podemos componer en una vertical y en una horizontal que está aplicada acá a una distancia del radio del eje ¿entienden la lógica de esto? la rueda las fuerzas que intervienen en la rueda de adelante del tractor y acá vamos a tratar de despejar la expresión de rodadura si hacemos sumatoria de fuerzas a ver hagamos sumatoria de fuerzas en no me acuerdo si está en Y o en X primero en Y ¿qué tenemos en Y? fíjense a ver díganme el peso adherente negativo el peso adherente hacia abajo ¿no? la resultante vertical y la resultante vertical hacia arriba o sea van a tener signo contrario ¿no es cierto? y esto está en equilibrio entonces se dice que la suma de esa fuerza es igual a cero ¿entienden? tengo ¿lo ven ahí? la suma de fuerzas de niña igual a cero el peso adherente puse negativo hacia abajo y positivo hacia arriba el peso adherente negativo RB positivo como esto es igual a cero bueno puedo despejar entonces que RB la reacción vertical que opone el suelo es igual a la acción que yo le genero con el peso de la rueda ¿entienden? el suelo reacciona digamos exactamente con el peso hacia arriba ¿está bien? sumatoria de fuerzas en X ¿qué vamos a tener? a ver acá fíjense díganme el empuje y RH el empuje y RH también con signo contrario ¿no? una será positiva la otra será negativa y también la suma de fuerzas en X va a ser cero a ver acá suma de fuerzas en X es cero el empuje positivo hacia la derecha RH negativo hacia la izquierda me queda que el empuje es igual a la reacción horizontal es decir esta reacción horizontal es la que opone el suelo al avance sería ¿no es cierto? entonces yo para que avance esta rueda tengo que hacer una fuerza el empuje ¿está bien? bueno si tomamos momento para terminar de despejar cosas acá vamos a tomar momento acá en el eje de las ruedas ¿eh? y díganme que fuerza hace el momento a ver antes de que les muestre tomo momento acá en este punto fíjense el peso y el empuje pasan por ese punto no generan momento ¿entienden? ¿eh? ¿lo ven a eso? sí bien RH está aplicada acá abajo yo la pongo acá para que se vea pero está aplicada acá a una distancia del radio ¿eh? del centro del eje entonces genera un momento fíjense positivo RH por el radio de la rueda ¿lo ven? sí y RB genera un momento negativo ¿eh? antihorario RB por L es el momento que genera RB ¿está bien? sí entonces también la suma de momentos me da cero y bueno me queda que más RH por R menos RB por L ¿está bien? ¿hasta ahí me siguen? sí de acá fíjense de las deducciones que hicimos acá arriba con sumatoria de fuerza en Y y en X yo había despejado que RB es igual a peso adherente y RH es igual al empuje entonces voy a reemplazar acá abajo por esos valores ahí está empuje por radio y en vez de RB pongo peso adherente peso adherente por L ¿lo ven? y acá despejo fíjense el empuje es la resistencia horizontal digamos que tengo que hacer para hacer avanzar esa rueda ¿entienden? y me queda esta expresión peso adherente por L sobre R y este parámetro L sobre R termina siendo una una constante un coeficiente que llamamos coeficiente de rodadura lo llamamos K este empuje que yo tengo que hacer para hacer avanzar a esa rueda en ese suelo deformable es lo que es la rodadura ¿está bien? la rodadura es una fuerza la fuerza que tengo que hacer yo para hacer avanzar esa rueda lo que decíamos ¿qué fuerza tengo que hacer para hacer avanzar el tractor en ese suelo deformable? bueno es la fuerza que yo tendría que hacer para empujarlo ¿entienden? o la fuerza que tendría que hacer para tirarlo con una linga con otro tractor para sacarlo por ejemplo ¿entienden? es la rodadura cuánto me cuesta hacerlo rodar en ese suelo deformable fíjense que este parámetro R va a ser una constante y L ¿de qué va a depender? fíjense cuán acá se venga cuanto más grande es L más grande va a ser la rodadura ¿no? cuanto más se hunda el suelo fíjense más grande se me va a ser la dimensión L ¿eh? cuando mayor es la deformación del suelo mayor es ese parámetro L mayor es el coeficiente de rodadura y más fuerza voy a tener que hacer yo para avanzar ¿está bien? mientras que si no nada si no si la deformación es menor o más chica bueno ese coeficiente va a ser más chico también ¿eh? lo pueden ver eso fíjense que acá adelante se graficó otra cosita hay como una montañita cuando la rueda avanza en ese suelo blando se genera como una bufanda alrededor que se llama efecto bulldozing a eso es como el bulldozer es esa pala empujadora ¿vieron que se usa para empujar tierra? se le dice bulldozer y a eso sobre todo se vuelve importante en ruedas de mucho ancho digamos empiezan a empujar mucha tierra las ruedas de mucho ancho se hace importante el efecto de ese bulldozing así que ahora vamos a ver un poquito más esto pero estamos con la rodadura llegamos a deducir acá en esta rueda conducida que va a ser fíjense la rodadura dependiente de qué cosa primero lo blando o duro que esté el suelo y eso va a influir en este coeficiente de rodadura ¿no es cierto? y ¿de qué otra cosa va a depender? del peso aderente claro del peso del tractor ¿entienden? cuanto más pesado sea el asunto y más gasto de rodadura tengo la solución simple para reducir la rodadura es sacarle el lastre al tractor es dejarlo lo más liviano posible ¿entienden? sí bien bueno ¿estamos con esto? ahora vamos a ir a la otra rueda que es la rueda motriz un poquito más compleja pero bueno está así la rueda de atrás del eje del tractor convencional o la rueda también de adelante un tractor doble tracción de ruedas iguales o asistido con la tracción conectada ¿no? esa rueda fíjense también recibe un peso ahora tiene que hacer un tiro porque es una rueda motriz ¿no? no tiene nada que lo empuje ella misma va a tener que realizar un esfuerzo de tiro tengo que estar tirando algún implemento que tengo ahí atrás decíamos que en los tractores el principal trabajo que hacen es tracción ¿no? tirar otros implementos bueno y para poder hacer esa fuerza de tiro fíjense a la rueda le va a tener que llegar un par motor ¿se acuerdan? a la rueda conducía no le llegaba ningún par ¿cierto? recibió un empuje y tenía su peso pero no le llegaba ningún par fíjense que pasa con las tensiones tengo tensiones normales también aparecen en el suelo tensiones normales que van a tratar de soportar el peso del tractor pero aparecen otras tensiones acá fíjense ¿cómo son estas tensiones? ¿no son tangenciales a la rueda? sí ¿y qué tratan de hacer esas tensiones tangenciales? ¿qué les parece? frenar frenar la rueda ¿eh? frenar la rueda más que frenar fíjate el tractor va a tratar de hacer fuerza contra el suelo ¿no? para avanzar ¿no? tiene que hacer fuerza ahí en la superficie del suelo decíamos ¿cierto? acá en la interacción rueda-suelo bueno estas tensiones tienen que aguantar esa fuerza que yo pretendo hacer en esa periferia ¿entienden? bien las normales están aguantando el peso sería ¿no? la carga de la rueda las tangenciales están aguantando la fuerza que pretende desplegar la rueda esa contra el suelo ¿lo ven? estamos bueno fíjense resultante de esa rueda de todas esas tensiones acá tengo la sumatoria de las tangenciales la sumatoria de las normales que tiene esta dirección similar a la que tenía en la rueda conducida fíjense la sumatoria de las normales ahora me queda una resultante de este tipo ¿ven? así esta que ven acá inclinada hacia la derecha y hacia adelante ¿está bien? que también tiene su resultante vertical y su resultante horizontal que la dibujo acá pero está aplicada acá abajo ¿eh? bueno y nada hacemos la misma analogía que o la misma deducción que hacíamos hoy con la conducida ¿no? si hacemos sumatoria de fuerzas en en I ¿qué tenemos? a ver peso adherente peso adherente hacia abajo y reacción vertical hacia arriba ¿no es cierto? son las únicas dos y la sumatoria de esa fuerza es cero entonces me queda que las dos estas dos la reacción vertical es igual al peso de vuelta es lógico eso ¿no? ahora la la sumatoria de fuerzas en X a ver ¿qué tengo? el tiro el tiro y RH con signo contrario ¿no es cierto? sí bueno acá tomaron negativo hacia la izquierda positivo hacia la derecha y me queda que RH y tiro son iguales de vuelta la reacción horizontal que tiene que dar la rueda va a ser igual al tiro que yo pretendo hacer ¿está bien? y acá lo último que tenemos de vuelta vamos a hacer momento en el eje de la rueda y vamos a ver qué fuerzas me hace el momento fíjense RB de vuelta me hace un momento sería antihorario ¿no es cierto? RB por L ¿puede ser? RH está aplicado acá abajo RH por R ¿con qué signo también? o sea antihorario igual que RB digamos generan momentos antihorarios ¿y cuál es el momento horario? porque tiene que haber un momento horario que compense todo eso ¿no? el par motor el par motor es un momento digamos en este caso es horario ¿ven? el par motor que lo pongo como par motor ¿no es cierto? ¿eh? ya el par motor implica una fuerza por una distancia ¿no es cierto? fíjense puse par motor menos RH por R menos RB por L acá de vuelta voy a poder reemplazar RH por T y RB por peso adherente ¿lo visualizan eso? en este siguiente paso reemplazo RH por T y RB por peso adherente ¿y qué más reemplacé? fíjense en vez de poner par motor el par motor en la rueda ¿cómo lo podía expresar? puede ser como fuerza la fuerza que llega a la periferia de la rueda por el radio ¿se acuerdan? fuerza por radio y la par motor cuando vimos transmisiones en el curso pasada el par es una fuerza por una distancia en este caso la fuerza por el radio ¿está bien? fuerza por radio es el par motor el par tenía signo positivo las otras dos fuerzas tenían signo negativo y todo eso igual a cero ¿me siguen hasta ahí chicos? me dicen si no si se pierden o si quieren repetir algo o no les quedó algo claro bueno ¿y qué qué podemos despejar acá? a ver vamos a fíjense despejé la fuerza yo la fuerza la llevé a un lo dejé en el término positivo y pasé los otros dos que estaban negativos a donde está el cero en la ecuación de acá arriba pasé t por r y peso de lente por l y a la derecha y después pasé dividiendo el radio ¿lo ven? ¿me siguen hasta ahí? sí ¿qué me queda entonces? fíjense fuerza es t por r sobre r me queda t y acá me queda fíjense peso de lente por l sobre r ¿qué era esto? l sobre r ¿no era k? que habíamos determinado en la en la deducción previa el coeficiente de rodadura claro era el coeficiente de rodadura exacto ¿eh? ¿y qué es el peso de lente por el coeficiente de rodadura? que también lo determinamos en la ecuación en la en la rueda anterior r era la rodadura ¿eh? entonces fíjense acá me queda peso de lente por k rodadura me queda esto esta expresión ¿eh? interesante esta expresión que me dice bueno toda la fuerza que me llega al eje yo la voy a usar ¿para qué cosa? una para tirar el implemento que tengo que tirar pero una parte la voy a tener que reservar ¿no es cierto? para para que el tractor se lleve a sí mismo ¿no es cierto? y ahí se ve que la rodadura es una fuerza ¿no? ¿se acuerdan cuando en la en la en la primera clase vimos bueno la potencia en el eje es fuerza por velocidad teórica decimos y la potencia en la barra es tiro por velocidad real de avance ¿eh? ¿y cuál es la diferencia entre fuerza y tiro? las unidades no fíjate la diferencia entre fuerza y tiro yo toda la fuerza que llega al eje ¿la puedo usar para tirar? no tengo que guardar una parte que perdé por patinamiento y parte para rodadura claro tengo que guardar una parte de esa fuerza para que el tractor avance en el suelo deformable esa es la pérdida de rodadura no voy a poder usar toda la fuerza que llego al eje para tirar una parte la voy a tener que usar para que el tractor avance en el suelo deformable eso es la rodadura pero es una pérdida de fuerza ¿entienden? el tiro que me va a quedar a mí el tiro final que me va a quedar a mí va a ser una vez que le desconté a la fuerza esa lo que tengo que dejar para la rodadura ¿entienden? y acá se ve digamos que la rodadura claramente es una pérdida de fuerza no puedo usar toda la fuerza que llega al eje para tirar una parte la tengo que guardar para que el tractor avance en el suelo ese deformable ¿entienden el concepto de la rodadura? se lleve a sí mismo una pérdida de fuerza se lleve a sí mismo para que se lleve a sí mismo autotransporte decimos mientras que el patinamiento que vimos ayer era una pérdida pero de velocidad ¿se acuerdan? la velocidad teórica no la puedo desplegar todo porque el suelo se corta y el tractor la rueda no avanza todo lo que debería avanzar cuando da una vuelta una parte la gira en falso en el mismo lugar sería ¿no es cierto? la velocidad teórica no llega toda a desplegarse porque patina y la fuerza que llega al eje de las ruedas tampoco llega toda la puedo usar toda en la barra de tiro para tirar una parte la tengo que guardar para rodadura ¿entienden? y ahí se ven las dos pérdidas de potencia la rodadura y el patinamiento ¿eh? rodadura pérdida de fuerza patinamiento pérdida de velocidad y las dos pérdidas de potencia y las dos pérdidas de potencia variable decimos ¿eh? ¿qué les parece? ¿por qué decimos que son variables? a diferencia de las transmisiones que es una pérdida de potencia fija ¿entienden? las transmisiones decimos que es una pérdida de potencia fija porque bueno nada yo lo mejor que puedo hacer decíamos ayer es bueno mantener las lubricadas y demás pero en esta sí puedo trabajar y acá está la ganancia que yo puedo conseguir digamos como ingeniero cuando se solo acá en el asunto ¿no? puedo reducir estas pérdidas puedo hacer que el contratista el chacarero el empresario digamos haga mejor el trabajo sea más eficiente gaste menos combustible ¿haciendo qué cosa? reduciendo estas pérdidas de potencia variable ¿entienden? no las voy a poder anular a esas pérdidas siempre algo voy a tener de patinamiento también de rodadura voy a tener pérdidas pero lo que tengo que tratar es de minimizarlas que no sean exageradas hoy decimos bueno incluso lo de como vos comentás de hacer recomendaciones a veces se ve incluso en los videos en las redes sociales que vos ves que el tractor va patinando muchísimo claro y por ahí ves comentarios que dicen no mirá la fuerza que tiene el tractor y vos por dentro estás pensando la ineficiencia por el patinamiento que tiene ahí a mejorar exacto nosotros tenemos que tratar de que el tipo haga lo mismo que está haciendo pero mejor y acá tenemos mucho trabajo digamos hacer que formar conjuntos armónicos mantener tanto el patinamiento como la rodadura en valores aceptables ya les digo no los vamos a poder eliminar son pérdidas que siempre van a estar nos van a acompañar pero que no sean como dice Mario exageradas que no sean exageradas esas pérdidas a esta ecuación se la llama fuerza tiro más rodadura se la llama ecuación general de la terra mecánica me dice que básicamente que la fuerza que llega al eje el tractor la va a emplear en dos cosas en tirar lo que pretende en tirar pero una vez que yo desconté lo que voy a necesitar para rodar la fuerza que llega al eje el tractor la va a emplear en tiro y rodadura en traccionar lo que pretende traccionar pero una parte la va a tener que gastar siempre en rodadura la rodadura de vuelta va a ser importante para remarcarlo en suelos decíamos que les parece deformables en suelos blandos en suelos blandos deformables entienden en suelos blandos y la forma más simple y fácil de atacar eso es sacarle peso al tractor reducir el peso del tractor evitar que se hunda tanto el tractor en ese suelo deformable ¿estamos con esto? a ver la potencia de rodadura la potencia de rodadura termina siendo muy importante para pasar un arrastre de disco después de un arado pero claro muy bien cuando vos tenés que arar el suelo se deforma menos la potencia de rodadura para tirar un arado es menor va a tener más pérdida por patinamiento tal vez pero va a tener menos consumo por rodadura exacto no sé si lo pudieron seguir a Lisandro él dice bueno cuando yo estoy tirando un arado por ejemplo una labranza primaria voy a tener mucha rodadura en una labranza primaria si yo estoy haciendo una labranza primaria una siembra directa o un qué sé yo una descompactación imagínense una labranza de mucho esfuerzo seguramente el suelo ¿cómo va a estar? cuando hago ese trabajo firme va a estar firme ¿entienden? entonces el hecho de que esté firme implica que de alguna forma voy a tener poca rodadura y el hecho de que tengo elevado esfuerzo de tiro implica que tengo mucho patinamiento que atacar ¿entienden? entonces ahí la solución sería atacar con los lastres ¿no es cierto? hacerlo pesado el tractor para que se afirme en el suelo para reducir el patinamiento sin tanto problema de rodadura porque por el hecho de estar firme sé que no va a generar mucha huella el tractor ¿no? y ahora hablando de lo que también manifestó Lisandro en cuanto a la él habló de una rastra ¿no? y hago una labranza primaria y después habitualmente se hace una refinación de eso ¿no? pasando una rastra que desterrone un poco los grandes agregados que quedaron y demás y esa pasada que llamaríamos eso una labranza ¿de qué tipo? ¿qué les parece? secundaria una labranza secundaria ¿no? de refinación por ahí de preparación de cama de siembra si estamos pensando en una siembra convencional no directa ¿no es cierto? ahí ¿cuál va a ser el problema? ¿no? en una labranza secundaria en la labranza primaria tengo mucho patinamiento ataco con los lastres para reducir el patinamiento la rodadura claro en la labranza secundaria el suelo está recién labrado o hace poco labrado ¿entienden? está muy blando lo dejé muy blando lo dejé reduje mucho la densidad aparente ¿no es cierto? del suelo me quedó muy poroso bueno y voy a pasar una rastra para refinarlo seguramente la rastra esa que pase ¿cómo la voy a pasar? ¿va ahí muy profunda? ¿qué les parece? no tiene que estar trabajando los primeros 15 centímetros del suelo sí es mucho 15 diría ¿no? capaz que la capa superficial ¿no? los primeros 5 10 centímetros del suelo ponele ¿no es cierto? ¿y eso qué implica? si yo paso una rastra digamos que no necesito enterrarla mucho consumís más potencia por la velocidad que tenés que desarrollar que por el esfuerzo de tracción concreto de tirar algo bueno está bien porque hay que aumentar la velocidad y aumenta el consumo de rodadura exacto muy bien entonces ahí hay que sacarle peso para que patines lo que tiene que patinar y vos podés ir más rápido sin consumir gasoil de más pero no lo hace nadie el criterio es estoy en un suelo muy blando y voy a hacer una tarea relativamente liviana pasar esa rastra no me va a demandar mucho esfuerzo de tiro ¿entienden? entonces no necesito peso para llevar ese implemento que es liviano y por el contrario si lo dejo pesado al tractor y transito ese suelo muy labrado o recién labrado muy poca capacidad portante voy a generar huellones impresionantes ¿entienden? tengo que tratar de sacar el lastre en esa situación para reducir el peso y reducir la rodadura ¿entienden el criterio? la tarea más digamos mencionada como de una importante rodadura siempre son las labranzas secundarias es una tarea de mucha el suelo muy blando porque está hace poco labrado y bueno la formación de huella va a ser importante y el esfuerzo de tiro es bajo porque el suelo precisamente está blando y la labor que hago es superficial otra labor de mucha rodadura pero que es rara también si estoy haciendo una labranza primaria una labranza secundaria después ¿qué podría venir? esa labranza secundaria ¿una siembra? una siembra pero ya tipo convencional ¿no es cierto? sin una sembradora directa y de vuelta si es una sembradora de convencional va a ser una sembradora livianita ¿entienden? no necesito mucho peso para clavar esa sembradora y el suelo va a todavía estar relativamente con poca capacidad portante me conviene también tratar de reducir la rodadura sacándole el peso ¿está el concepto este? bueno entonces las labranzas secundarias la siembra inconvencional son los ejemplos clásicos de labores de mucha rodadura suelos con muy baja capacidad portante y en definitiva nada hacer lo posible ahí para reducir esa rodadura implica en lo posible alivianar el tractor quitándole la mayor cantidad de los lastres que tenga y yo lo que les decía hoy bueno si tengo la suerte de tener dos tractores bueno está bueno tener uno pesado quizás para hacer las tareas de labranza y uno ya más livianito para hacer las tareas que no necesito esfuerzo de tiro no necesito peso para hacer el poco esfuerzo de tiro que tengo que hacer esa puede ser una alternativa bueno ahí fíjense la rodadura en realidad de acuerdo a Becker la expresión que estuvimos viendo recién es la rodadura debido a la compactación del suelo RC pero él reconoce otras dos rodaduras digamos otros dos componentes que aumentan la rodadura del vehículo que son el efecto bulldozing eso de ahí tienen un bulldozer una pala empujadora de tierra yo le decía las gomas en la medida que empiezan a ser muy anchas empiezan a empujar mucha tierra se le forma una bufanda alrededor de suelo que va estallando por delante y es como que la rueda tiene que ir empujando ese suelo ¿entienden? eso se llama efecto bulldozing y otra cuestión que influye digamos también en la rodadura es la deflexión del neumático el neumático no es rígido digamos no es un elemento rígido sino que se deforma y esa deflexión también influye en aumentar un poquito la rodadura pero obviamente el componente más importante de la rodadura es el debido a la compactación del suelo ¿no? a la deformabilidad del suelo hay unos investigadores que trabajaron para John Deere que desarrollaron un modelo predictivo es decir hicieron muchos ensayos con muchos tractores en muchos suelos y fueron midiendo parámetros ¿no? y los parámetros que ellos reconocían como importantes a la hora de definir la rodadura ¿no? y llegaron a deducir lo siguiente fíjense en la rodadura y hemos dicho que era un coeficiente de rodadura por el peso adherente ¿no? podemos decir entonces que el coeficiente de rodadura de alguna forma me dice fíjense si hago la rodadura sobre el peso adherente me está diciendo ahí qué porcentaje del peso adherente tendré que hacer de fuerza para hacer rodar ese tractor para empujarlo bueno fíjense ellos encontraron esta relación encontraron que ese coeficiente de rodadura se puede estimar a partir de este parámetro 1,2 sobre cn donde cn es el coeficiente numérico de la rueda que ahora vamos a ver de qué depende más una constante 004 el coeficiente numérico de la rueda el cn depende de todos estos parámetros fíjense índice de cono que me va a decir cuán duro o blando está el suelo b que es el ancho de pisada del neumático d que es el diámetro del neumático y el peso adherente en forma inversa el peso adherente de cada rueda por eso está dividido en 2 el peso del eje motriz dio 2 este 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 coeficiente digamos que estimaron ellos lo hicieron para tractores convencionales ¿eh? no para asistidos ni doble tracción de rueda es igual ¿está bien? así que tengan presente eso ¿qué me pueden decir? a ver de de la rodadura de este coeficiente K va a depender de este CN cuanto más grande sea el CN ¿cómo va a ser el coeficiente de rodadura? fíjense esto va a ser menor ¿no es cierto? la rodadura va a ser menor también ¿no es cierto? ¿está bien? ¿lo ven eso? fíjense ¿cuándo va a ser más grande ese coeficiente numérico de la rueda? y bueno tiene que ver con el ancho de pisada y con el diámetro cuanto mayor ancho y más diámetro y cuanto más diámetro más grande el CN es más grande o sea menos entonces el K es más chico menos K y menos rodadura sería ¿no es cierto? y con el peso ¿cómo influye? el peso inverso más peso más rodadura sería este valor me va a dar más chico y el K va a ser más grande sería ¿no es cierto? y sé que será porque acá hablamos la resistencia a la penetración muy bien la resistencia a la penetración del suelo B, D y peso adherente serían parámetros del tractor ¿no es cierto? ¿entienden? B y D relacionados con la superficie de contacto rueda-suelo yo tengo más superficie bueno voy a tener menos rodadura tengo más peso voy a tener más rodadura y IC se llama índice de cono es un parámetro que se determina con un instrumento que se llama penetrómetro de cono que me permite determinar eso precisamente la capacidad portante del suelo la resistencia a ser penetrada por una varilla con un conito que tiene una sección determinada ¿está bien? fíjense cuanto más grande es el índice de cono o sea más me cuesta meter ese cono en el suelo ¿qué quiere decir? que el suelo está más más duro más duro más firme ¿no? y CN va a ser más grande si CN es más grande de vuelta acá va a ser más chico y la rodadura va a ser más chica ¿no es cierto? ¿lo ven a eso? sí bueno acá reemplacé CN fíjense por por su equivalente índice de cono por B por D peso de alente que estaba dividiendo abajo pasa a multiplicar arriba y este 2 que está acá abajo fíjense dividió al 1,2 que tenía acá arriba y me quedó 0,6 ¿lo ven a eso? ¿de dónde sale esa reducción? y acá me queda clarito digamos que bueno que ¿cuándo va a ser más grande el coeficiente de rodadura y más grande la rodadura? bueno cuando el peso del tractor sea más grande ¿no es cierto? y ¿cuándo va a ser más chico? bueno cuanto más superficie de contacto tenga yo por mayor ancho o por mayor diámetro va a ser más chico el coeficiente de rodadura cuanto más firme esté el suelo cuanto mayor sea el índice de cono también más chico va a ser la rodadura ¿no? ¿está bien? y ese tractor que veíamos hoy en la ruta ¿eh? ¿qué les parece? ¿el suelo cómo sería? la ruta ¿el índice de cono cuánto valdría? sí y un montón claro imagínense esto el índice de cono tiende a infinito a un valor muy elevado todo esto ¿a cuánto tiende a este valor? si divido por un número muy grande todo esto tiende a cero ¿entienden? pero la rodadura no se hace cero ¿no? de acuerdo a este modelo ¿eh? ¿eh? en un suelo muy firme ¿eh? va a valer cero ¿cuánto voy a gastar en rodadura? cero como a cero 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 claro sería no el peso adherente por cero da cero el peso adherente se fue también con todo esto se fue ¿está bien? ah esto me dio cero digamos o muy cercano a cero cerca a cero me quedó cero cero cuatro es decir el tractor va a gastar en rodadura en una ruta ¿eh? el cuatro por ciento sería del peso adherente ¿entienden? el cuatro por ciento del peso va a ser lo que me va a costar a mí empujar al tractor ese o tirarlo con otro tractor en un suelo indeformable en una ruta ahora en la medida que el suelo se me vaya ablandando ¿eh? bueno esto empieza a tener a tener un valor cada vez más grande y cada vez me cuesta más empujarlo ¿no? cada vez voy a estar más en rodadura en la medida que el suelo se me se me afloja ¿eh? ¿lo ven a eso? y este coeficiente de rodadura yo siempre le hago la analogía ¿vieron? se queda un compañero con el auto en o anda flojo de batería no le arranca ¿eh? ¿qué hacemos para para ayudarlo a que salga de ese trance? lo empujamos lo empujamos ¿no es cierto? el tipo pone segunda pone aprieta el embrague y lo empujamos ¿eh? ¿cuánto pesa un auto? cuando nosotros empujamos un auto ¿no es cierto? en la calle ¿no es cierto? para para darle suficiente energía como para hacer arrancar el motor ¿qué fuerza estamos haciendo? ¿qué les parece? ¿es el peso del auto? ¿movemos el peso del auto cuando lo empujamos? ¿el peso del auto o malas rodaduras? no no hacemos el peso del auto no ni loco no no hacemos el peso del auto ¿entienden? empujamos la fuerza que hacemos yo y otro flacucho como yo imagínense de 80 vamos a poner 160 kilos ¿eh? ¿cuánta fuerza podremos hacer? bueno mucha no va a ser un auto no sé pesará 800 kilos ¿eh? 1000 metros la fuerza que hacemos cuando empujamos un auto por hacerlo avanzar es la rodadura del auto ¿entienden? es cuánto me cuesta hacerlo rodar al auto ese en ese suelo indeformable ahora imagínense ahora que se les queda el auto en suelo doblando ¿eh? y lo quieren arrancar empujándolo ni a palos se ponen a empujar ¿no es cierto? ni lo intentan porque es otra condición la fuerza que tengo que hacer ahí va a ser mucho mayor encima vamos a patinar también y encima puede llegar a patinar sí pero bueno si lo estoy empujando en realidad no va a haber patinamiento en la rueda porque el auto está apagado digamos no está llegando fuerza en la rueda no está llegando fuerza del motor yo lo que voy a hacer es empujarlo la rueda va a empezar a mover eso y cuando suelte el embrague digamos ese movimiento mueve el motor y me ayuda a arrancar sería pero la rueda se comporta como una rueda empujada sería ¿entienden? cuando estoy empujando el auto para hacerlo arrancar es una rueda conducida empujada bueno estamos con esto a que nosotros vamos a patinar si es una superficie como un barrio ah bueno claro ahí sí eso sí te lo creo nosotros vamos a patinar si cuando si está en la playa si nos habrá pasado patinar en un suelo embarrado bueno ahí está el concepto de que la rodadura mínimo va a ser como mínimo digamos el 4% del peso adherente en un suelo indeformable de acuerdo a estos autores y bueno obviamente ¿cuándo va a ser? ¿cómo maximizo yo la rodadura? bueno tractor pesado y con poca goma es la peor condición digamos para tener mucha rodadura ¿está bien? la superficie siempre me ayuda digamos como vimos recién en los dos aspectos rodadura y patinamiento más superficie tengo más apoyo menos hundimiento y menos posibilidad de que menos patinamiento también porque hay más suelo aguantando la fuerza que pretende hacer la rueda el peso adherente me ayuda para el patinamiento pero me juega en contra para la rodadura por suerte las pérdidas se dan separadas habitualmente cuando tengo patinamiento la rodadura es mínima y cuando tengo rodadura el patinamiento no es importante entonces las puedo atacar tranquilamente a cada una en su momento después lo vamos a ver lo vamos a terminar de cerrar a esto estamos a ver bueno a ver hacemos un pequeño break quieren porque se me fue la hora y vale y por ahí y por ahí los tengo cansados hagamos un pequeño recreito y después hacemos un jueguito con estas vayan viendo estas tres fuerzas mientras tanto a ver miren acá tienen vayan pensando en ellas esta fuerza de corte se acuerdan es la que aprendieron a hacer ayer la fuerza de corte que aguanta el suelo antes de que se encaje el tractor sería ¿no es cierto? que tenía que ver con la cohesión la superficie el peso de herencia la tangente en fin fuerza demandada es la que va a terminar haciendo o va a tener que tratar de hacer el tractor en el eje para conseguir tirar lo que pretende tirar y llevarse a sí mismo eso llamamos fuerza demandada esta era la lo que habíamos deducido recién la ecuación esa general de la terra mecánica ¿no? ¿qué fuerza tiene que hacer una rueda de un tractor para avanzar? bueno lo que está tirando más la rodadura propia del tractor y fuerza ofrecida es la fuerza que me puede ofrecer ese tractor con ese motor que tiene un determinado par motor motor fíjense en el eje ¿en función de qué? ¿qué ven acá? ¿transmisión? claro en función de la relación de transmisión claro en función del cambio que yo elegí ¿no es cierto? o sea yo un mismo tractor con un mismo motor en función del cambio que tengo tengo numerosas fuerzas posibles de ofrecer en el eje ¿entienden? ¿lo visualizan eso? sí la fuerza que tiene que hacer el tractor es esta la que me va a demandar la labor y lo que me va a demandar es llevarse el tractor con esta fuerza ofertada ¿qué tengo que conseguir? que sea mayor a la demandada ¿entienden? claro ahora la fuerza que termina siendo la rueda contra el suelo ¿qué condición tiene que tener? que ustedes lo vieron ayer en el ejercicio que vieron con Nico respecto a esta tercera fuerza la fuerza de corte tiene que ser menor a la fuerza de corte ¿no? porque si esta es la fuerza de corte que aguanta el suelo ¿no es cierto? yo tengo que tratar de no superar esa fuerza de corte tengo que tratar de que esta fuerza demandada esté por debajo de la fuerza de corte o puedo si quisiera aumentar esta fuerza de corte como veían ayer aumentando la superficie o aumentando el peso ¿no es cierto? para tener más fuerza de corte y evitar el patinamiento ¿lo ven? entonces ahora vamos a hacer un jueguito después del descansito con estas tres fuerzas y ustedes me van a ir diciendo qué es lo que sucede este va a ser uno de los problemas del parcian así que presten atención porque porque entran en el parcian bien bueno hacemos diez minutitos si quieren y perfecto y el radio y el radio sí para tomar muestra de humedad ¿no? para sacar humedad después y bien Gracias. 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 Bueno, ¿les parece que sigamos? Así no se nos hace tarde. Sí, sigamos. Bueno. Bueno, estamos con esas tres fuerzas. Tres fuerzas que pueden tener distintos ordenamientos. O sea, puede ser que la fuerza ofertada sea mayor que la demandada, que la fuerza demandada sea mayor que la de corte. Y en función de que pasen esas cosas, ustedes me van a decir cuál es la situación que se va a dar, ¿no? Yo les voy a ir mostrando situaciones y ustedes me van a decir qué es lo que pasa. A ver, acá. Fuerza de corte es mayor que la fuerza ofertada y esta a su vez es mayor que la fuerza demandada. ¿Qué me dicen? Buena tracción. ¿Cómo dijiste, Mario? Buena tracción. O sea, que la tracción va a ser adecuada. O sea, eso va a funcionar bien, digamos. La fuerza que tiene el motor, digamos que hace el motor en las ruedas, es mayor que la demandada. O sea, puede hacer esa fuerza que yo le estoy demandando. Pero puede hacer el suelo en ese caso. Y el suelo, ¿qué dicen del suelo? ¿Resiste la fuerza cortante? El suelo resiste esa fuerza que pretendo hacer yo. ¿Eh? ¿Entienden? Lo que puede llegar a tener por ahí es una excesiva rodadura por la fuerza ofertada mayor a la fuerza demandada, ¿no? Sí, pero acá vos fijate que en fuerza demandada yo ya estoy contabilizando la rodadura, ¿ves? Tiro más rodadura en fuerza demandada. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Entienden? Es la fuerza total que va a tener que hacer la rueda para avanzar, para llevarse a sí mismo el trayector y para tirar lo que yo pretendo tirar, ¿eh? Esa es la fuerza total que tiene que hacer el trayector. Bueno, el motor la da, o sea, entrega una fuerza mayor, estaría, digamos, en un porcentaje de carga inferior al 100%, ¿no es cierto? Si la fuerza demandada fuera igual a la ofertada, sería 100% de carga. Para el límite. Claro. Acá es menor, entonces estoy con el motor un poquito descargado, podría decir. Y el suelo aguanta esa fuerza de carga. Entonces, ponemos ahí OK. Ahora planteamos otra situación, a ver. Invertimos acá, fíjense. Fuerza demandada y fuerza ofertada. Las cambié de lugar acá, en esta última parte, ¿no es cierto? Ahora, la fuerza ofertada es menor que la fuerza demandada. Y esta a su vez es menor que la fuerza de corte. Y está clavado el tractor ahí. Se va a parar el motor. Exacto. Muy bien. Exacto. El motor no puede hacer la fuerza esa que pretendo hacer. ¿Eh? 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 Entonces, nada. ¿Eh? Estaríamos en la situación límite, ¿eh? No en un porcentaje de carga. Bueno, vamos a plantear otra situación. A ver. Son seis en total. Ahora, la fuerza ofertada es la más grande de todas. Fíjense. Tengo la fuerza de corte que es mayor a la fuerza demandada. En esta situación, ¿qué pasa? A ver. Fíjense. La fuerza que ofrece es mayor que la de corte. ¿Qué pasa ahí? Patina. 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 A ver. ¿Qué les parece? Una fuerza ofertada, una fuerza de corte. ¿Sí? Sí, totalmente. Ya, paleamos en el barro. Vista. Pónganle. Tengan en cuenta lo siguiente. Esta fuerza ofertada es potencial, ¿no? O sea, es la fuerza que puede llegar a ofrecer el motor. Claro, pero no usa todo, ¿no? No usa toda la potencia. Claro. El motor que ofrece, ¿qué fuerza va a estar entregando siempre? La que requiere. Entrega un par, pero para que se despliegue una fuerza en la rueda, ¿no? ¿Pero qué fuerza va a estar dando el motor en cada momento? La fuerza que yo... Demandada. Le estoy demandando, ¿no es cierto? No me da más fuerza de la que yo le estoy pidiendo, ¿no? O sea, esta fuerza ofertada sería la que podría dar el motor en esa marcha, ¿entienden? Con ese par motor en el motor y con esa relación de transmisión, ¿eh? Bueno, puede... Es mayor, inclusive, que la fuerza de corte, pero no. La fuerza que termina dando el motor va a ser la fuerza demandada, ¿entienden? Entonces, en esta situación, ¿qué me dicen? Tracción correcta, o buena tracción. Acá avanza bien el tractor, ¿no es cierto? Bueno, a ver, vamos a seguir. La fuerza ofertada, mayor que la fuerza demandada, y esta a su vez mayor que la fuerza de corte. Ahí patina. Acá sí. Acá patina, ¿ven? Porque la fuerza que... El motor me da la fuerza que me está demandando la labor. Me puede dar esa fuerza. Pero antes de que me llegue a dar esa fuerza, ¿qué es lo que pasa? Falla el suelo, se corta. ¿Eh? Patinamiento 100% sería, ¿entienden? Estamos superando la fuerza de corte que aguanta el suelo. ¿Eh? Y si... A ver... Acá las cambié de lugar a esta. Fíjense, la fuerza demandada es mayor que la fuerza ofertada. Me dice esta expresión acá. Y esta fuerza ofertada es mayor que la fuerza de corte. ¿Qué pasa? La fuerza demandada es mayor que la ofertada. Se para el motor. Se para, sí. Se para el motor, dicen los compañeros. No, patina. Patina, pero queda clavado porque no lo podemos mover o no. Claro. A ver, patina, pero queda clavado. ¿Qué querés decir? Al continuar ya libera como ahí... Vaya al suelo primero. Claro. Lo que yo puedo hacer es bajar una marcha para que la fuerza sea mayor. Claro, yo... En ese caso, va a seguir patinando igual. Exacto. Yo podría bajar una marcha para poder, como dice el compañero, para tener la fuerza suficiente para hacer lo que me está demandando. Pero en realidad, el que me está limitando a mí, no es la fuerza en el motor, sino que antes de que se pare el motor, fíjense, se rompió el suelo, ¿entienden? Y el tractor se quedó patinando ahí. ¿Entienden lo que les digo? Sí. Bueno, y a ver, me queda la última combinación y ya terminamos con este jueguito. Acuérdense que este jueguito está en el parcial. Es una pregunta de parcial. Fuerza demandada mayor que la fuerza de corte. Fíjense. O sea, el suelo no soportaría toda la fuerza que yo pretendo hacer con tiro más rodadura. ¿Lo ven ahí? ¿Está bien eso? ¿Está bien? No, porque te... ¿Qué es lo que está bien? ¿No tenés fuerza ofertada? ¿Cómo, Marlon? Ahí, como comentaban hoy, por ahí, bajando una marcha así podrías aumentar la fuerza ofertada, pero... Está bien, pero en esta situación que yo tengo ahora, que la fuerza que me ofrece en el eje es menor que la de corte y menor que la de mandada... Se mueve. ¿Qué es lo que termina pasando acá? Se mueve. Se mueve. Se para el motor de vuelta, ¿entiendes? Sería... Y fíjense que más allá de lo que pase a la izquierda, acá con las dos fuerzas que yo pongo a la izquierda, que son las mayores, siempre el que termina definiendo lo que pasa es la fuerza más baja. Fíjense, cuando la fuerza demandada es la más baja, el asunto va bien. Yo avanzo con el tractor en esa situación y en ese suelo. Cuando la fuerza ofertada es la más baja, más allá de lo que pase acá, si la fuerza demandada es mayor a la de corte, o al revés, la fuerza de corte es mayor a la demandada, se para el motor. Lo que no aguanta es el motor. Lo que no aguanta es el motor. No puede dar toda esa fuerza. ¿Entienden? Y cuando la fuerza de corte del suelo, la fuerza de corte que resiste el suelo es la más baja de todas, tengo que me quedo con el tractor, ¿entienden? Me quedo encajado, patinando 100%. El motor no se para, pero se queda encajado, girando las ruedas ahí sin poder avanzar. Entienden que lo que termina definiendo la situación es la fuerza más baja de esas tres. Lo que debería buscar yo siempre para que esto funcione es que la fuerza demandada sea la más baja, ¿no? Tener un cambio, como decían ustedes, que me dé una fuerza superior a la demandada y que la fuerza de corte que resiste el suelo sea mayor también en la fuerza demandada. Si eso pasa, voy a poder avanzar, voy a poder trabajar. Es un juego nomás para poner en movimiento todas estas expresiones que estuvimos viendo. Bueno, acá tenemos, fíjense, el penetrómetro de cono que estuvimos hablando, que es lo que me permite este instrumento determinar la resistencia a la penetración del suelo, ¿no? Una varilla de acero que tiene una punta cónica, ¿eh? Por eso se llama penetrómetro de cono. Es un cono que yo trato de introducir en el suelo. Está estandarizado tanto la metodología como la forma y el tamaño de esa punta, de ese cono. Y, básicamente, yo lo que hago, fíjense, acá tienen los datos, les puse, hay básicamente dos conos, uno grande y uno chico, decimos. El grande se supone que es para situaciones, ¿qué les parece? A ver. ¿Cuándo usaré el cono? El cono grande, yo siempre prefiero... Baja resistencia a la penetración. Claro, tengo muy baja resistencia a la penetración, suelos muy húmedos, por ejemplo. Bueno, puede justificarse el uso del cono grande. Habitualmente usamos el cono chiquito. Ahí tienen el diámetro de la base del cono, 20,27 milímetros en un caso, que eso implica un área del cono, este es un área circular, ¿no es cierto? No lo dibujé en planta, pero es un círculo de media pulgada cuadrada, ¿ven? El cono grande. Y el otro, el que tiene 12,83 milímetros de diámetro, termina dándome un área de 0,2 pulgadas cuadradas. Es un método que está estandarizado y, nada, básicamente lo que me permite es determinar la resistencia a la penetración del suelo. Entre otras cosas, esa resistencia a la penetración me sirve para, ¿para qué? A ver, ese índice de cono, por ejemplo, que poníamos en la expresión de Bismarck y Lut, para predecir la rodadura, ¿no es cierto? Básicamente es determinar la resistencia a la penetración en qué lugar les parece el suelo. ¿En toda la profundidad, en todo el perfil? ¿O qué nos interesará para...? En la capa superficial. En la capa superficial, en los primeros 15 centímetros. El índice de cono es el promedio de resistencia a la penetración en los 15 centímetros superficiales, que son los lugares donde va a ser huella el tractor, en definitiva. Nada, este, básicamente... ¿Qué es el índice de cono? Este cosito acá creo que lo terminaron desarrollando los americanos en su momento, según la historia que yo interpreté, que lo usaban para los soldados, iban picando con esto rápido para ver si los tanques iban a poder atravesarlo en la zona, en la Segunda Guerra Mundial, de donde terminaron de desarrollar esto, para ver si pasaban los tanques o no pasaban los tanques. Exacto. Inclusive, tiraban desde aviones, digamos, unas puntas de esta forma, que largaban bengalas de distintos colores en función de cuánto se enterraban, digamos, ¿no? Si largaban color rojo, digamos, se enterraban mucho, largaban color rojo, digamos, indicando que iba a estar difícil pasar por ahí, y lo contrario, ¿no? Sí, exacto. Fue... Ayer lo hablábamos de esto, que este becker trabajó para el gobierno de Canadá durante la Segunda Guerra, haciendo trabajo, digamos, de predicción de pasos de vehículos militares en terrenos fuera de ruta, digamos, ¿no? Hablábamos ayer de que en la Segunda Guerra se trabajó mucho en... ahí en el norte de África, en suelos arenosos, en Rusia, en suelos muy congelados, digamos, y demás. Bueno, básicamente, el índice de cono, o la resistencia a la penetración, me relaciona a qué cosa, qué les parece. La fuerza que tengo que hacer yo para introducir este conito que tiene un área, una base con un área determinada, fíjense, acá tienen la superficie del cono, cono grande, cono chico. La fuerza relacionada con el área, ¿eso qué me da? Un valor de... sería... Fuerza sobre área sería... Presión. Una presión, ¿no? Un valor de presión. Básicamente, se utiliza kilopascal o megapascal, ¿eh? O también se utiliza PSI, libra por pulgada cuadrada, como para nombrar las presiones. Es un método que está estandarizado. Ahí tiene, fíjense, este es un arito comparador, ¿no? Este es un penetrómetro viejo que tenía un aro comparador. Este aro se deformaba más cuando... Esto me marcaba la deformación del aro en la medida que yo hacía más fuerza, ¿no es cierto? Se deformaba el aro. Y ese aro estaba atarado. Es decir, estaba... Yo sabía que con tal deformación implicaba tal fuerza, ¿no es cierto? Entonces, yo medía deformaciones y las traducía a fuerzas, ¿eh? Ese aro, obviamente, se deformaba en qué... Ustedes que cursaron materiales y demás, en qué rango se deformaba, ¿les parece? A ver... ¿Hasta qué sigma no trabajaba? ¿El rango elástico sería? Sí, hasta el sigma de proporcionalidad, ¿no? O sea, dentro del rango de proporcionalidad, ¿eh? Donde las tensiones o las presiones son proporcionales a las deformaciones, ¿no? Bueno, relacionaba yo, básicamente, la fuerza, la deformación, la transformaba en una fuerza, perdón, y... ¿Cómo se dice? Y esa fuerza la relacionaba con el aria, y eso me terminaba dando la resistencia a la penetración. Habitualmente, está en pulgadas esto, se medía o se mide, digamos, básicamente, la resistencia a la penetración en distintas profundidades, y habitualmente se utiliza la pulgada como unidad de profundidad para medir en profundidad, ¿no? Básicamente me sirve para predecir la capacidad de paso de los vehículos, ¿no? Pero también, ¿qué les parece? ¿Para qué me puede servir el penetrómetro de cono? ¿Compactación? Claro, para determinar compactación, habitualmente se manejan ciertos límites, digamos, que revelan compactación, digamos. ¿Tienen idea de qué límites? 2,5 megapascales. Se empieza a considerar peligrosa la compactación, claro. Ya a partir de 1,5 megapascales, o 1,5 megapascales... 1,8, te diría yo. Claro, a partir de... es variable, y es variable también con los suelos, con los tíos... Con la humedad. Con la humedad, obviamente. Pero en 1,500 kilopascales se considera como el rango a partir del cual las raíces empiezan a sufrir reducciones de crecimiento por esos valores importantes de resistencia. Y se dice que a partir de 2 megapascales, o 2.000 kilopascales, ya se empieza a detener el crecimiento, digamos, ya me anula el crecimiento. Así que se utiliza para medir, obviamente, capas compactadas y demás. A ver, acá tenemos alguna otra imagen, creo. Bueno, ahí está Facu, uno de los compañeros que nos va a dar un ejemplo de ensayo de tracción, en curva de tracción, digamos, el jueves. Y ahí está con un penetrómetro un poco más moderno. Ya este penetrómetro tiene... Vieron que el anterior tenía como una varilla marcada, digamos, una pulgada, digamos. Entonces, el operario iba hincando el penetrómetro y iba determinando la resistencia a la penetración en cada una de esas profundidades. Ahora, los más modernos tienen, bueno, un sensor de profundidad que rebota... Habitualmente es ultrasonido que rebota acá en la base del penetrómetro. Entonces, eso me va determinando en qué lugar estoy midiendo, a qué profundidad estoy midiendo la resistencia a la penetración. Tiene una celda de carga acá, que a partir de la deformación que sufre... Bueno, mayor deformación, mayor resistencia a la penetración. Y obviamente tiene un data logger también, un colector de datos. Es decir, yo... Eso me va guardando automáticamente los valores. Va calculando, digamos, la resistencia a la penetración en cada profundidad. Y me va guardando los valores en un colector de datos internos que tiene. Habitualmente tienen también estos sistemas, suelen tener un dispositivo que me anula las mediciones cuando superan un determinado valor de resistencia. O cuando yo voy muy rápido. Habitualmente tiene una... Esto tiene una velocidad de trabajo de aproximadamente 3 centímetros por segundo. Uno debería ir clavando el penetrómetro a esa velocidad. Está estandarizada también. Si yo me paso o me quedo muy corto con esa velocidad, bueno, me aborta habitualmente las mediciones. Y bueno, y muchas veces tienen GPS también que me permite ir guardando resistencia a la penetración en distintos lugares, ¿no? Y en distintas profundidades. Yo después esos archivos los bajo la computadora, los analizo. La resistencia a la penetración, ¿qué variable debería ir evaluando yo simultáneamente? Cuando hago... Cuando evalúo resistencia a la penetración, ¿qué les parece? ¿Humedad? ¿Humedad? La humedad del suelo. Es un dato... Si yo voy a tomar resistencia a la penetración, no puedo dejar... No puedo no tomar humedad del suelo, ¿eh? Porque está muy relacionado. Obviamente cuanto más seco, la otra vez hablábamos, ¿no? Un suelo muy húmedo, muy blando, muy deformable. Aunque no esté labrado, ¿no es cierto? Y un suelo en la medida que se va secando va siendo cada vez más... Más difícil de penetrar tanto por el cono como por las raíces, ¿no? Bueno, ahí tienen algunos valores de suelos de distinta capacidad portante y las consecuencias, ¿no es cierto? O sea, un suelo con más de 2 megapascales, fíjense, o 2.000 kilopascales, como dice acá, no va a tener prácticamente huella visible, ¿no es cierto? Está tan firme, tan... Está tan indeformable el asunto que, bueno, no me genera huellas, al menos. En la medida que se me va aflojando, bueno, voy pudiendo traccionar primero de manera aceptable, pero seguramente ya formando huella. Y en la medida que se me va ablandando, por humedad o por condición de labranza, digamos, bueno, se va volviendo difícil transitarlo. Voy a tener mucho gasto de rodadura, en definitiva, ¿no? Si puedo avanzar ahí, voy a tener mucho gasto de rodadura. Ahí tienen valores, fíjense, en kilopascales, arriba, y entre paréntesis, en libra por pulgada cuadrada, en su equivalencia, ¿no? Muy bien. A ver qué más había acá. Bueno, este es un grafiquito de, fíjense, de Luis Márquez, que lo hemos citado ya varias veces en varios de los cursos. ¿Qué me relaciona ese gráfico? Fíjense, ¿qué tengo acá? Es un gráfico, acá me dice variación de la resistencia a la rodadura. Acá, esto sería un aumento, y para acá abajo, una reducción de la rodadura, ¿no es cierto? ¿Con qué parámetro? Fíjense. ¿P qué será? Peso. Claro. En la medida que aumento el peso, aumenta linealmente la rodadura, ¿no es cierto? Y B y D, ¿se acuerdan? Eran, ¿qué cosa? B debe ser la deformación del suelo. No, B, B. Era otro, mirá, acá lo tenés, anchura, ¿ves? El ancho neumático. El 18-4, ponele, cuando decimos 18-4-34, el neumático, el 18-4 es el ancho del neumático en pulgadas. Y D, el diámetro del neumático. Bueno, tanto ancho como diámetro, fíjense, cuanto más ancho o cuanto más diámetro yo tenga, ¿qué pasa con la rodadura? Disminuye. Disminuye, exacto. ¿Y da lo mismo, digamos, aumentar el ancho que aumentar el diámetro? No, tiene más efecto el ancho. Tiene más efecto el ancho, dice el compañero. No, perdón, el diámetro. El diámetro tiene más efecto, exacto. O sea, si yo pudiese optar entre más diámetro o más ancho para reducir rodadura, me conviene más diámetro. Es por el ángulo de ataque. El diámetro es como que estira la huella para adelante y para atrás, tipo una oruga. Tipo una carreta, ¿no? Más diámetro, una rueda alta, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero el ancho tiene un problema, que hoy lo estuvimos hablando. Yo les decía, neumáticos muy anchos empiezan a ser importantes o problemáticos. El efecto bulldozing, exacto. El efecto de empujar tierra, ¿no es cierto? Ese neumático ancho va a ir empujando tierra. Cuanto más ancho, más tierra empuja. Y bueno, y eso, digamos, no es que más ancho, fíjense que más ancho no implica más rodadura. O sea, aumenta el efecto bulldozing, pero más ancho implica más área de pisada. Entonces, la rodadura se termina reduciendo, ¿no es cierto? Con más ancho. Pero, entre las dos cosas, es más beneficioso, digamos, aumentar el diámetro que aumentar el ancho. Fíjense, acá tienen, ¿qué dice esto? ¿Cero cero cuatro a cero veinte de qué? ¿Del peso? Del peso. Del peso. ¿Qué sería ese cero cero cuatro a cero veinte? ¿La constante? La incoeficiente de rodadura, exacto. El coeficiente de rodadura, ¿no? ¿Cero cero cuatro decíamos el mínimo cuando estoy en un suelo indeformable, ¿no es cierto? Y bueno, ¿hasta cuánto puede llegar? Bueno, hasta el veinte por ciento del peso adherente, ¿entiendes? En un suelo de muy baja capacidad portante. Le puedo sumar cosas, ¿no? Si quiero tener mucha rodadura, ¿qué hago todo mal? ¿Qué sería? ¿Cómo hago para...? ¿Lo hacés muy pesado? Claro, muy pesado. Poca goma, neumáticos finos. De poco diámetro sería, ¿entienden? Bueno. Me puede llevar a tener mucha rodadura. No solamente el estado. Seguramente lo más importante de este coeficiente va a ser el estado mecánico del suelo. Yo les decía, el suelo está blando, voy a tener mucha rodadura. Yo voy a hacer lo posible por reducir la rodadura. Pero voy a tener mucha rodadura. El suelo está firme, me puedo despreocupar un poco de la rodadura. ¿Está bien? Bueno. Bueno, ahí tienen neumáticos. El ancho, entonces, da el B. Esto lo vamos a seguir viendo mañana. El diámetro es el diámetro total del neumático. No es el diámetro de la llanta, ¿eh? Donde va montado ese neumático. Cuando decimos 18.434, 18.434 es el ancho en pulgadas del neumático, ¿no es cierto? Y 34 es el diámetro de la llanta, ¿eh? No es el diámetro del neumático. ¿Está bien? Entonces, cuidado ahí no confundir. Neumáticos muy anchos me van a llevar a tener más efecto bulldozing. Bueno. Consejo para reducir la rodadura. ¿Tengo mucha rodadura? Bueno. Bueno, el más simple y más fácil es la remoción del astre, ¿no? De vuelta a la superficie es muy probable que tenga dificultades para poder modificarla así graciosamente. Si es que no tengo ruedas. Las ruedas son habitualmente un insumo muy caro de los tractores. No es fácil reemplazarlas ni cambiarlas. Nada. Esos valijines del lado que están en la parte delantera del tractor. ¿Se acuerdan cuándo se ponían esos valijines? Que recomendábamos poner valijines ahí. ¿En qué situación? ¿Cuánto de fuerza de tracción? Sí, pero para llegar a poner peso ahí, ¿qué me puede estar fallando? ¿Qué me puede estar teniendo problemas? ¿El del direccionamiento del tractor? Sí, por ahí con el esfuerzo de tracción elevado, puede estar haciendo, digamos, llevarme a qué. ¿Problemas de la dirección? Acá dice Pablo que se levanten las ruedas. Bueno, puede llegar a pasar eso, pero sería la situación límite. Antes de que se levanten las ruedas, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a sentir el tractorista? ¿Problema de la dirección? Todas las ruedas de adelante no se afirman suficientemente en el suelo. ¿Tiene problema de dirección? Claro, tiene todo problema de dirección. Esos lastres debería yo ponerlos solamente si tengo problema de dirección. Si a ese tractor, por ejemplo, le pongo un equipo montado que me genera suficiente palanca hacia atrás. Bueno, capaz que también justifique lastres adelante. Bueno, pero esos lastres, fíjense, si yo no estoy tirando nada pesado, esos lastres que afirman esas ruedas, ¿cómo son las ruedas adelante? Fíjense, respecto a la rodadura. Finitas. Finitas y de poco diámetro. Bueno, ¿entienden? Estoy haciendo todo mal. Voy a gastar un montón, digamos, en rodadura de ese eje delantero en un suelo blando. No tiene ningún sentido, ¿entienden? Que yo deje lastre cuando no lo necesito. Sería recomendable sacar lo mismo que los traseros, ¿no? El agua en los neumáticos y demás. Consejo para reducir la rodadura, sacar lastres. Es lo más importante, digamos. Bueno, ahí está. Hoy hablábamos de cómo estimar la rodadura a partir de esos parámetros. Y ahí está cómo se mide la rodadura a campo. Fíjense. ¿Me entienden qué estoy haciendo ahí en el campo para medir la rodadura? ¿Qué rodadura estamos midiendo? A ver. La del tractor John Deere. La del tractor John Deere, dice Elisandro. ¿Coinciden? Acá hay un tractor, un Sanelo adelante, B210, que está tirando a un John Deere atrás. Ese John Deere después nos lo robaron, no lo tenemos más. Pero bueno, ¿cuál de los dos? Hay una linga entre ambos, ¿no? O sea, el de adelante está tirando al de atrás. Y en esa linga hay un dinamómetro. Hay un dinamómetro acá. Sí, ¿qué decías? Un efecto de arrastre que el rodaje que vas a medir es del tractor delantero, ¿no? ¿Vas a medir la rodadura del tractor delantero, decís Luis? Correcto, porque... El otro básicamente lo estás usando como un arrastre. Y te va a hacer la resistencia, ¿no? Claro. Yo acá, con este tractor de adelante, tiro a este tractor de atrás, ¿entienden? Y acá en el medio puse un dinamómetro que me está midiendo ese esfuerzo de tiro que estoy haciendo para poder mover ese tractor de atrás. ¿Entienden la lógica? La velocidad también o el tiempo. Para una determinada distancia. Acá lo que vamos a medir es una fuerza, Alisandro. Estamos midiendo la fuerza que me lleva mover el tractor de atrás. Le dije la respuesta, finalmente. Estoy midiendo la fuerza que me cuesta tirar ese tractor que está atrás. ¿Está bien? El tractor de atrás obviamente está en punto muerto. Y tengo un tractorista que voy arriba. Pero estoy midiendo la rodadura del tractor de atrás, ¿entienden? La fuerza que hace este tractor, que la mido con este dinamómetro acá, puesto en esta linga, es la fuerza que necesito para tirar de este tractor de atrás. ¿Se acuerdan que decía? Es la fuerza que yo necesito hacer para tirar un tractor o para empujarlo en un suelo. ¿Entienden? Bueno, este tractor que va acá atrás. Entonces, Telmo, vos tranquilamente le podrías acoplar algún apero al tractor de atrás y verificar cuánta rodadura te demanda, o sea, cuánta rodadura te demandaría el tractor de atrás con el apero montado. No, no. Acá estamos viendo rodaduras solamente. Ah, con el apero montado decís vos si quisieras medir la rodadura de tractor más apero. Bueno, podría ser. Claro, por ejemplo, una sembradora que vaya a la sala de estos puntos. Claro, no se va a usar, digamos, el tractor de atrás arrastrando algo que va clavado en el piso, ¿entendés? No voy a hacer eso. Acá estoy midiendo sencillamente rodadura, la pérdida que tengo, los kilos que gasta el tractor, yondir ese que tengo ahí atrás, cuando tenga que transitar ese suelo. ¿Cómo lo hago? Midiendo. Midiendo la fuerza que me cuesta tirarlo. Y en ese suelo, ¿qué dirían ustedes? ¿Va a tener mucha rodadura? Esto es un práctico que hacemos muchas veces. Es un suelo pastado, parece que es un suelo de un parque, ¿no? Bastante firme. Seguramente ahí voy a medir poquita rodadura, ¿no? Si quiero medir distintos valores de rodadura, quiero mostrar a los chicos, digamos, que fíjense cómo varía la rodadura, ¿qué haría? Ese mismo tractor lo tiraría también, por ejemplo, ¿qué les parece? Ese es un suelo con buena capacidad portante, capaz. Ahí seguramente mediría relativamente poca rodadura, ¿entienden? En un suelo... Puedo medir menos también, si quisiera, ¿no? Menos rodadura que ahí todavía. ¿En dónde? En el asfalto o en un camino. En el asfalto, en un camino, ¿entienden? Un camino interno, mediría el mínimo seguramente, rodadura. Ahora, si quiero demostrar la importancia de la rodadura, y lo voy a tener que tirar sobre todo en qué lugar, para que vean cómo se incrementa. ¿En un suelo movido? Es muy grande la rodadura. ¿En un suelo movido? En un suelo recién arado, ¿entienden? Ahí lo voy a tirar y ahí es que voy a medir el mayor valor de rodadura. ¿Entienden? Bien, y ahí en ese caso, ¿qué precaución debería tener el tractorista que va atrás? Estoy midiendo la rodadura en un suelo recién arado. El tractorista que va atrás, va a ir a punto muerto, así ya. Pero algo va a tener que hacer, ¿no? ¿Alguna precaución? ¿Direccionar al tractor atrás del otro? Direccionar al tractor atrás del otro, dice Mario. ¿Qué les parece? ¿Vos decís, Mario, que coincida por ahí la huella del de adelante con el de atrás? No. No, que tenga cierto desplazamiento paralelo a la huella, pero que no se desplace lateralmente, porque si no tiene que arrastrar el tractor, no sé si me explico, por ejemplo, si queda el tractor cruzado respecto al de adelante. Sí, pero es más simple lo que les estoy planteando yo. Imaginemos lo siguiente, más allá de la posible angulación que podría generar. ¿Qué pasa si el tractor de atrás yo lo llevo sobre la huella del delantero, entienden? En un... En el suelo arado. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el... El suelo blando, recién labrado, está pisando un suelo ya transitado, afirmado por ese tractor de adelante, entienden? Entonces, necesariamente, el que va atrás tiene que ir generando una huella con el tractor de atrás, que no coincida con el de adelante, sino estaría subestimando o sobreestimando la rodadura. ¿Subestimándola? Claro, subestimándola, estaría midiendo menos rodadura de la que realmente tiene en ese suelo. ¿Entienden la lógica? Bueno. Muy bien. Bueno, a ver. Bueno, ahí tienen un dinamómetro. Es un dinamógrafo esto, en realidad. Me va marcando acá el esfuerzo que estoy haciendo en función de la distancia, ¿no? Obviamente, debería ir logrando, digamos, un desplazamiento en el asunto que no genere tironeo en esa linga, ir despacio, con cuidado, sino me genera un electro más que una línea horizontal. Seguramente va a haber oscilaciones, pero, nada, debería buscar nada, cierta homogeneidad. Bueno, a ver cómo para redondear esto. Entonces, la rodadura le tiene que quedar, está vinculada con la deformabilidad del suelo, ¿no? Con lo blando o duro que está el suelo. Y básicamente va a estar blando o porque está muy húmedo o porque lo lo labré previamente, ¿no es cierto? Eso me va a incidir en ese asunto. Bueno, el hecho de que esté blando va a ser que, ante el peso del tractor, genere huellas. Esas huellas implican el gasto de rodadura que, acuérdense, es una fuerza. Es un gasto de fuerza que tiene que hacer el tractor para llevarse a sí mismo. Es potencia perdida pero por el parámetro fuerza, no por velocidad. Cuando perdía velocidad era en el patinamiento. A ver cómo sigue. ¿En qué situación hay mucha rodadura? A ver, lo dijimos recién, ¿no? Sí, en suelo recién arado o muy húmedo. En suelo recién arado, en suelo recién laboreado, ¿no? Que tienen poca capacidad, poca resistencia mecánica o en suelo muy húmedo, ¿no es cierto? No necesariamente, recuerden, tiene que ver con la labranza. Sí, un suelo recién labrado seguramente va a ser blando. Pero un suelo no labrado, de siembra directa, puede estar blando porque llovió hace poco. ¿Está bien? Así que no es un problema del pasado la rodadura. No es que ahora porque no hay labranza, no hay rodadura. Bueno, el caso, el ejemplo clásico es la labranza secundaria, ¿no? Donde voy a tener mucha rodadura. Estoy transitando un suelo recién labrado para refinarlo y bueno, y ahí, bueno, voy a tener mucha pérdida de rodadura. También es siembra convencional, yo les decía hoy, si es una siembra, estoy utilizando una sembradora en un suelo labrado previamente, también voy a tener rodadura. ¿Cómo se reduce la rodadura? ¿Aumentando la superficie? Aumentando la superficie, solución cara de vuelta, la superficie me ayuda en las dos pérdidas. Exacto, la superficie me ayuda en las dos pérdidas, acuérdense, para que no se hunda tanto el tractor y para que no se corte el suelo. El peso me juega a favor en el patinamiento y en contra en la rodadura. Pero la recomendación que voy a dar es siempre reducir el peso del tractor, sacarle el lastre, el hidroinflado, lo posible. Importante lo que hice ahí atrás, no es solamente una cuestión de reducir la rodadura, reduzco la compactación también, a veces gasto un montón de energía en reducir la densidad aparente del tractor, del suelo con la abranza y demás y después lo transito con un tractor pesado y revierto ese trabajo que hice previamente no tiene lógica, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, y para terminar, a esta me gusta, a ver, si quito los lastres para reducir la rodadura, ¿no? porque esto estamos aconsejando sacar los lastres, ¿no? para reducir la rodadura, puede ser, ¿no aumenta el patinamiento? ¿qué dicen a esta pregunta? No, tenemos que tener en cuenta cierto límite, a ver, o no, digamos, si yo pretendo reducir la rodadura puede ser porque la rodadura respecto a la resistencia del suelo está siendo sumamente excesiva, por lo que tendría que mejorar esa flotabilidad, pero no tampoco sacar tanto al lastre que comienza a patinar el tractor. Sí, pero piensen lo que decíamos, la situación es de mucha rodadura, ¿no es cierto? Un suelo, decíamos, blando, capaz recién labrado, ¿no? Que ahí a lo sumo haré una labranza secundaria, una labor que tiene un esfuerzo de tiro, ¿cómo decíamos? Una labranza secundaria, una labranza superficial, ¿eh? Menor esfuerzo de tiro. Claro, un bajo esfuerzo de tiro, ¿entienden? Si yo tengo bajo esfuerzo de tiro, es lo que vimos hoy en la primer diapo cuando hablamos de qué depende el patinamiento, decíamos del tiro. Si yo tengo bajo esfuerzo de tiro, no es un problema el patinamiento, ¿entienden? Puedo sacar los lastres tranquilamente porque no tengo problemas con patinamiento y reduzco mucho la rodadura, ¿eh? No se dan habitualmente las dos pérdidas juntas, ¿eh? ¿Está bien? El hecho de sacar los lastres cuando tengo rodadura no me va a implicar aumentar el patinamiento. Bueno, y lo contrario, si pongo el lastre para reducir el patinamiento, ¿no aumenta la rodadura? Claro, ahí sí, ahí se aumenta la rodadura. Ahí se aumenta la rodadura, a ver, tiene una lógica también esta pregunta. Yo creo que es al revés de lo que dijiste recién, porque si estás haciendo, si vos estás poniendo lastre porque estás haciendo esfuerzo de tiro, por ejemplo, una siembra, pasar una rastra, un cincel, entonces no vas a tener el problema de rodadura porque estás en un suelo duro, firme, digamos. ¿Entienden lo que dice el compañero? ¿Eh? Lo que dice Sergio. Cuando estoy, tengo un problema de patinamiento, seguro que los tengo en un suelo relativamente firme, estoy haciendo una siembra directa, por ejemplo, decíamos, o una labranza primaria en un suelo que hace mucho que no trabajo, ¿eh? Eso me lleva a tener un elevado patinamiento. Ahora, si el suelo está firme, no voy a tener problemas de rodadura, ¿entienden? Entonces, ahí me conviene meterle los lastres tranquilos, está bien, va a aumentar la rodadura por poner el lastre, sí, pero, ¿pero qué pueden decir? A ver, no va a ser significativo el aumento de rodadura. Claro, la ganancia por reducir el patinamiento va a ser mucho mayor que la pérdida por incrementar un poquito la rodadura, ¿entienden? Uno lo voy a estar reduciendo mucho el patinamiento y la rodadura no va a estar aumentando tanto. Lo mismo pasaría en el ejemplo que dimos allá arriba, perdón, se me pasó la diapos, acá, digo, cuando saco lastres para reducir la rodadura, aumenta el patinamiento ahí, bueno, puede ser que aumente un poquito, pero mínimo, no es un problema el patinamiento ahí, si es un problema grave la rodadura, gano mucho más reduciendo la rodadura, sacando los lastres que lo que me aumenta el patinamiento, ¿entienden? Siempre busco la mejor, digamos, lo mejor. ¿Estamos con esto? Bueno, a ver, nos quedan unos 40 minutos, Guido, vos andás por ahí, me pareció. Hola, Termo, sí, sí, me escuchás. Ahí está, bueno, bueno, yo voy a dejar de compartir, Guido, si te parece. Dale, así que le muestro la descripción de los chicos. Si querés, ahí está, ahí Guido, yo me voy a silenciar, así, no te moleste. Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, buenas noches. Me alegro, ¿qué tal? Bueno, chicos, para ir cerrando acá un poco lo que estuvieron viendo con Telmo, vamos a hacer unos breves cálculos de rodadura. Ustedes estuvieron viendo con Telmo el modelo de Wismer y Luth, ¿verdad? Sí. Bien, ese ustedes lo utilizaban para justamente calcular la rodadura. Lo que nosotros le planteamos son tres incisos, el primero es básicamente un tractor que va a realizar una labranza primaria cuya demanda de tiro es de 1500 kilos y también le damos el dato del índice de cono en kilopascales o PCI que es libra pulgada cuadrada. Bien, a continuación le damos los datos del tractor, el peso total, el peso del eje trasero, los rodados, el tema del ancho de la rueda que está en pulgadas y el diámetro en milímetros. Bien, abajo, fíjense, a la izquierda también tienen en la parte inferior tienen una serie de relaciones de unidades que van a ir, que van a necesitar ahora para hacer los cálculos. El inciso A, bueno, ya es estimar básicamente la rodadura para una situación de una labranza primaria, ustedes recuerdan van a tener que utilizar estas tres ecuaciones que ya estuvieron viendo. bien, si recuerdan, R, la rodadura es igual a este valor K por el peso adherente y K se puede estimar como con la siguiente expresión, 1,2 sobre el valor numérico de la rueda más 0,04. A su vez, el valor numérico de la rueda ustedes lo calculan con el índice de cono, que esto es un dato que nosotros le damos y esto es representativo de la condición del suelo, de la capacidad importante, el ancho de la rueda y el diámetro, que también son datos. Y esto lo van a tener que dividir por el peso adherente dividido 2. Bien. Sí. Perfecto. Ustedes no van a tener mucho más problema, fíjense que ustedes lo primero que deberían hacer es calcular el peso adherente, ¿se acuerdan con el modelo de SOS? Sí. Bien, que ustedes decían que el peso del eje trasero más un 0.25 del tiro es igual al peso adherente justamente, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. ¿Pudieron llegar a este valor? ¿Me da? Sí. Bien. Muy bien. Fíjense, ustedes acá lo tienen expresado en kilos, ¿verdad? Y también lo podemos pasar a Newton multiplicándolo por 9.8, lo cual nos puede resultar útil si nosotros trabajamos con el índice de cono en kilopascales. Bien. Quiero que, por favor, vuelvan a ver en esta diapositiva las relaciones de acá entre las unidades que tienen, porque como les dijo Telmo, ustedes, el índice de cono lo pueden tener presentado en kilopascales o en PCI. En caso de que trabajemos ahora cuando calculemos el valor numérico de la rueda para poder calcular la rodadura, el índice de cono, si lo utilizamos en kilopascales, tenemos que recordar que un pascal es Newton sobre metro cuadrado, vamos a tener que trabajar obviamente con el diámetro en milímetros y pasar el ancho de la rueda que se encuentra en pulgadas, que es este valor 18,4 a metros también, ¿no? De modo de después que las unidades podamos trabajarlas, digamos, no mezclar unidades de diferentes sistemas. En caso de que trabajemos con el índice de cono en PCI, que es libras sobre pulgada cuadrada, deberíamos pasar el diámetro a pulgadas y el peso del tractor, el peso adherente del tractor, a libras. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora igual, por favor, lo vamos a hacer, tómense el tiempo de tratar de reemplazar los valores en las ecuaciones y de tratar de ver qué valor de las rodaduras les da. ¿Les parece que les doy qué hora es? Ahora son 55, 5, 6 minutos, ¿les parece? Como para que vean si pueden llegar al valor. Dale, lo intentamos. Bien, perfecto. Recuerden una cosa, chicos, el factor numérico de la rueda es un término adimensional. ¿Bien? Les digo, esto como para que lo tengan en cuenta, o sea, no tiene unidades. ¿A qué hace referencia con el factor numérico de la rueda? ¿Al CN? Valor numérico de la rueda, perdón. Bien. Está bien, porque 1,2 tampoco tiene unidades. Exactamente. Bien. Porque fíjense, si ustedes van, fíjense, si ustedes van a calcular el valor numérico de la rueda, les va a dar a dimensional, el valor K les va a dar a dimensional, y el valor de la ruedadura le va a terminar quedado expresado en kilos por el peso adherente. Bien. Si alguno llega, por favor, llega el valor, compártalo. oも. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Bueno, bueno. Fíjense las unidades, miren, yo acá les dejo, yo lo resolví usando Pascales y Newton, Sistema Internacional, para que vean más o menos a qué valor tienen que llegar. Me viene dando parecido, o me emociono. Vamos, bien, bien. Es así, ahí va. Gracias. No, parece más complicado lo que es, chicos, pero... Pasa que estamos oxidados, a ver cuánto hace que nos calculamos cosas así. No, es que si esto no lo haces seguido, lo perdés, ¿no? No. 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 ¿Puedo poner, por favor, la foto del dos más atrás, donde está el peso adherente? Ah, cómo no, ahí va, ahí lo ves. Ahí está, ahí está, perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, yo tengo un número ya, de rodaduras. Buenísimo, a ver, ¿cuánto te dio? 1621,7, puede estar mal. Sí, está para... Ah, pero yo lo tengo en Newton. Acá, a mí en Newton me dio 2322,35. Ajá. Pero comparemos, Alejo, a ver en qué... ¿Cómo te dio? El índice de Konami me dio 595,06. ¿Por qué? El Cene, perdón. El Cene. Sí, a mí me dio 59.52 Newton. Perdón, no me mencioné. Pero ustedes están usando, miren que son kilopascal. Sí, el Cene, el Cene, Guido, vamos a decirles que más o menos le tiene que dar entre 10 y 50, 60. Claro, exactamente. Como son tantas unidades que se hacen ahí, está bueno que tienen un criterio de cuánto más tiene que dar el Cene, ¿no? Un suelo muy pobre, digamos, de muy baja capacidad portante va a estar en 10 de Cene. Y un buen sueldo muy firme, 50, 60, como en este caso. Y a Mario, que le había dado, fíjate, Guido, que le había dado 2.300 Newton, está bien, Mario, porque son... Sí. Te dividís por nada con más o menos y te da kilos eso, 237 kilos, ¿bien? Exactamente. Así que estuviste bien. El otro compañero, el que le había dado 595, no sé si será porque... Sí, le pinfeó un cero. ¿Tilo pascal en vez de pascal? No, en la cuenta del Cene hay un cero que no lo puse, entonces se me corrió la coma. Perfecto. Ahí ya estoy de vuelta, estoy de vuelta. Buenísimo. Bueno, bien, llegaron. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se trabó en algo? No, todo es muy claro. Bueno, ¿les parece que pasemos al próximo inciso? Bueno. Bueno. Perfecto, el ejercicio es exactamente lo mismo, pero ahora vamos a plantear otra situación. En esta situación, la situación B, vamos a hacer una labranza secundaria, es decir, ya el suelo fue roturado y ahora su capacidad portante es menor, ¿verdad? Obviamente el esfuerzo de tiro se va a disminuir, fíjense, ahora es de 800 kilos contra los 1500 que teníamos en la labranza primaria. Pero, fíjense también que el índice de cono también es menor, 450 kilopascales contra los 1500 kilopascales, si era 1500, ¿no? De la situación, ¿ah? Sí. Sí, sí. Así que, ahora lo que se les pide es que vuelvan a calcular la rodadura, vamos a ver qué valor nos da y en base a eso ver, bueno, qué recomendaciones podríamos hacer. Para tratar de disminuirla, pero bueno, hagan el cálculo, recuerden la serie de pasos, primero calcular el peso adherente, ¿no? Porque siempre el peso adherente depende del tiro y como en este caso el tiro no es el mismo, no es el mismo peso adherente que en la situación anterior, ¿no? Entonces vuelven a calcular el peso adherente y aplican las ecuaciones que utilizaron anteriormente, es decir, calcular nuevamente el CN, el valor de K y al final la rodadura. Ahora vamos a ver qué valor les da la misma, qué conclusiones podemos sacar en base también a lo que vieron con Telmo y qué recomendaciones se pueden hacer. Y después de eso tenemos una tercera situación que es, que bueno, ya vamos a llegar ahí, pero bueno, ahora traten de hacer esto, vean qué valor les da la rodadura. Recuerden que lo que cambia es el índice de cono y el esfuerzo de tiro, por ende si se cambia el esfuerzo de tiro cambia el peso adherente, pero todo lo que respecta a, bueno, ancho, diámetro de la rueda se mantiene, ¿no? Si ustedes ya tuvieran que decirme algo, ¿con qué se van a encontrar con más o menos rodadura que en la situación anterior? A ver, considerando que estamos en un suelo ya labrado. Más? Más rodadura. Más rodadura, sí. Bien, ¿no? Porque justamente como le decía Telmo, fíjense, el índice de cono cayó, es decir, el suelo perdió capacidad portante. Y ya nos adelantamos un poquito antes de encontrar valores, porque ya están bien orientados en saber que el valor de la rodadura va a ser mayor. Si ustedes tuvieran que dar alguna recomendación al productor, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podrían reducir la reducción de los neumáticos? ¿Disminuir el lastre? Esa me gusta, disminuir el lastre, ¿no? Trabajar con menos, con el tractor sin lastrar. Eso sería, eso como que se puede hacer, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cuestión, ¿qué pasaba con la superficie de apoyo, digamos? El área de contacto entre la rueda y el suelo. Si yo quería disminuir la rodadura, ¿qué tenía que hacer? Aumentar la superficie. Muy bien. ¿Y qué te conviene, poner un neumático más ancho o con más diámetro? Más diámetro. Perfecto, porque si vos pones un neumático más ancho, como le dijo Telmo, aumentan el efecto bulldozing. Sí. Perfecto. No, están muy bien, chicos. Se me prestaron mucha atención, Telmo. A pesar de la hora. Sí, por eso. Y aparte de eso, la hora sobre todo. Pero bueno, ya... Ahora hacemos esto, vemos con una cocina más y ya los libero, chicos. Y se pueden ir a vivir. ¿Alguno llegó? ¿Algún valor? Casi. Bueno, miren, acá ya les dejo. Para si quieren cotejar. Sí, me dio igual. Perfecto. Y en mi otro, 3.846. Perfecto. Bueno, se corrobora todo esto, ¿no? Que venían hablando con Telmo. Un suelo más blando, ya labrado. Incrementa la rodadura. ¿Alguien quiere preguntar algo? Acostar. Perdón, ¿en Newton cuánto dio? ¿3.830? O me hice cualquiera. No, me dio 3.846. Así que por la cuestión de decimática para lejos, no hay problema. Sí, chicos. Hay un más menos, digamos. No pasa nada. O sea, el tema de que sean valores coherentes. Pero está muy bien. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Así vamos al último inciso y ya los libero. Vamos al último inciso. Vamos al último inciso, ¿no? Tal cual. Bien. Ahora vamos a plantear la misma situación que en el inciso B, es decir, el suelo con labranza secundaria, esfuerzo de tiro 800 kilos, índice de cono 450 kilopascales. Pero vamos a sacarle el lastre ahora al tractor, ¿no? Que habían dicho que esto era una forma de reducir la rodadura, una compañera, si no me equivoco. Entonces, lo que hacemos ahora suponemos que el valor de Q1 lo reducimos al 80% de ese valor original, ¿no? Entonces, el valor de Q1, no sé si lo de antes lo hayan notado, pero era, bueno, 34.927 newton o 3.564 kilos. El 80% de eso sería el nuevo peso sin lastre, que tiene un valor de 2.852 kilos. Bien. Ustedes lo que van a hacer, como vienen haciendo, es calcular un nuevo peso adherente, porque ahora Q1 varió, el tiro sigue siendo el mismo, 800 kilos. Y van a tener que calcular la rodadura nuevamente. Pero bueno, lo que van a encontrarse, en este caso, es que la rodadura se redujo, ¿no? Como bien dijeron, cuando pensaban qué recomendaciones le pueden dar al productor para reducir la rodadura, la rodadura en estos casos, disminuir el peso. ¿Bien? Genial. Ah, ¿se me escucha? Ah, perfecto. ¿Quieren hacerlo rápido? Ver si les da el valor, así yo como para que practiquen la cuenta, digamos, y ya está, chicos. Ya más, no sé si Telmo quiere agregar algo. No, está bien, está perfecto, Guido. Es para, como decís vos, para que pongan en juego un poquito todas estas ecuaciones y no sea solo una negociación abstracta de las cosas, ¿eh? Para que... Claro, no, igual estuvieron muy bien, sabían las recomendaciones, no, te prestaron atención, Telmo. Sí, son muy, son muy buenos alumnos. Sí. No nos quiero comprar, Telmo. Bueno, tienen las ecuaciones, entonces. Están también orientados. Quieren preguntar algo. Ah, sí, le tengo que pedir. Acá Guido me pregunta, le tengo que pedir a Nico también que me pase lo de ayer, ¿viste? No le pedí hoy. Ah, listo, listo. Y vos si podés mandámelo también, así se lo subimos a los chicos ahí al aula. Perfecto. Y los pueden tener, recuperar los valores, porque por ahí algunos no llevan a notar y demás. Perfecto, mañana te los paso así ya... Sí, sí, sí. Gracias, Guido. No, por favor. Bueno, chicos, de mi parte, gracias por la atención, gracias por responder. No, gracias a vos, Guido. No, gracias, gracias. Bueno. Bueno, perfecto, Guido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos dejamos unos 15 minutos para que se vayan a comer una picadita antes del partido. Muy bien, muy bien. Y bueno, nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Telmo. Chao, hasta mañana. Nos vemos. Bueno. Bueno, tenemos hasta luego Chau chicos, hasta mañana Nos vemos mañana Chau, hasta mañana Chau, hasta mañana ¿Qué, Javier, está ahí en internet? Sí, vale, ya salgo Nos vemos mañana Hasta mañana Chau, ya salgo Chau, ya salgo Chau, ya salgo